Bienvenidos a la Mesa 1, nos da muchísimo gusto tenerlos por acá. Tenemos ya aquí a nuestros ponentes, a Sandra, Rebeca, Miriam, Manuel y Felipe. Bienvenidos todos, nos da muchísimo gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de escucharlos con todo lo que tienen que presentarnos. Y bienvenidos a todos los demás participantes y también los que están por ahí por YouTube. Pues nada, vamos a comenzar con esta Mesa 1, que tiene el propósito de compartir experiencias de docencia en cuanto a las actividades y estrategias mediadas por tecnologías que fueron implementadas en asignaturas prácticas de laboratorios o talleres. De eso ronda esta Mesa. Y bueno, yo les voy a hacer aquí unas preguntas interesantes, como ¿será que se pueden impartir materias prácticas en la virtualidad? ¿Qué es necesario para poder hacerlo? Esas preguntas nos van a ser contestadas el día de hoy con estas ponencias. Y bueno, antes de comenzar, quiero recordarles algunas cuestiones importantes, como las presentaciones que tenemos el día de hoy. Algunas rondan en lo reflexivo, pero otras rondan más en cuestiones de investigación. Sin embargo, todas van a caer al mismo propósito que tenemos, ¿no? Que ya les he mencionado de la Mesa. Una cosa que se me pasó decirles muy importante, tenemos ahí apoyo en chat, tenemos a Ana, tenemos a Ana de Ruecos, pues, a Zoraima Barajas, que nos va a estar apoyando con todas las cuestiones técnicas. Y bueno, pues yo, a Ana y Negrete, que estoy como su moderadora. Y bueno, continuando con lo de la dinámica de la Mesa, recordarles que esta sesión se está grabando y se va a compartir en nuestros medios, en nuestros canales, exclusivamente ahí. Y les recuerdo a los ponentes que su participación dura 20 minutos y posteriormente tienen 10 minutos para preguntas. ¿Sale? Quiero comentarles que, ¿se acuerdan de nuestro verdugo auditivo que era una campanita? En realidad, el día de ayer la campanita nos estuvo fallando. Entonces, híjole, voy a ser yo, pero voy a tratar de ser buena onda. Este, a los 3 minutos voy a indicarles verbalmente que les quedan 3 minutos, ¿sale? Para que se vayan perfilando a la salida. Y bueno, estén atentos al chat, ponentes, por cualquier indicación que les podamos dar por ahí. Y nada más. Pues vamos a comenzar. Espero, Estela, que ya estés lista, porque eres la primera. Ay, no, perdón. Espero, Sandra y Rebeca, ya me estoy yendo al otro día, perdónenme, el día anterior. Que estén listas. Tenemos aquí dos ponentes muy interesantes en la presentación, muy reflexiva. Y entonces, bueno, tenemos aquí a Sandra Patricia González y Rebeca Sánchez. Hola, bienvenidas a las dos. Bueno, pues Sandra es doctora en Estudios de Ciencia y Tecnología. Es investigadora asociada a la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac desde 2017. Profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana desde 2005. Y coordinadora de nodos en el Diplomado de Tránsitos en el Senar. O sea, nos van a hablar de algo que tiene que ver con arte. Desde 2010, investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores desde 2016. Sus líneas de investigación son los aspectos socioculturales de la reproducción asistida en México y el desarrollo y crítica de dispositivos interdisciplinares para la investigación y docencia. Entonces, bienvenida, Sandra. Y por otro lado tenemos a Rebeca, por ahí también ya te vi, Rebeca, que es artista interdisciplinaria que trabaja con las artes performáticas, los nuevos medios y las artes visuales. Es ejecutante de danza clásica y bailarina de danza contemporánea, docente en tránsitos, concentración complementaria y programas de medios también en el Senat. Su práctica artística se enfoca hacia la experimentación interdisciplinaria y su línea de investigación y producción más reciente es la danza telemática. Actualmente cursa el doctorado en artes y diseño de la FAD-UNAM. También es licenciada en diseño gráfico, maestra en artes visuales. Tiene el título de European Media Arts, Master of Arts, del Interactive Multimedia de ITREC School of Arts, así como el título de Master in Performing Arts por Das Arts de Amsterdam School, Advanced Research in the Theatre and Dance Studies. Entonces, ¿de qué nos van a hablar ellas? Su presentación se llama Transitando por lo inesperado, que híjole, bueno, claro que conocemos esto de lo inesperado, ¿verdad? Unas preguntas guías acerca de lo que nos van a hablar es cómo transitar por lo inesperado, de lo físico a lo virtual, en cuestiones relacionadas con las artes, qué estrategias utilizaron y qué retos encontraron. De eso nos van a hablar ellas y pues adelante. Ahora sí que el escenario es suyo. Muchas gracias, Anaí. Qué bonita presentación hiciste y muy clara. Pues sí, un poco ya empezaste a anotar hacia dónde vamos. Lo que les traemos es una reflexión en torno a lo que vivimos en este primer periodo de este tránsito del paso de lo físico a lo virtual. Ya nos presentaste tú, entonces nos saltamos esa parte y muchas gracias a todas las personas que están aquí y muchas gracias por organizar este espacio, que creo que es muy necesario y bienvenido para todo mundo. Entonces, les platicamos un poquito el punto de partida en donde estábamos. La experiencia que venimos a compartirles se sitúa en el contexto justamente del diplomado Tránsitos que ofrece el Senat desde hace más de 10 años y este es un diplomado que conjunta personas que vienen de una gran variedad de disciplinas, que se encuentran en distintos momentos de su carrera, que vienen de diferentes lugares de la ciudad, a veces de diferentes países también y tienen diferentes edades. Nos parecía importante anotar esto porque esta gran diversidad de modos de ser en el mundo es por un lado lo que le da una gran riqueza al diplomado y a los diferentes cursos que damos ahí, pero también resultó algo importante que considerar justo en este contexto de la pandemia, del transitar del mundo físico al mundo virtual. El tema que habíamos propuesto para estas 16 sesiones de investigación que hacemos en este diplomado tenía que ver con la situación política que se estaba viviendo en ese momento, a principios de este año y todo el año pasado. En realidad es un proyecto que empezamos a plantear desde 2018 y que tenía esta inquietud por hacer frente en un sentido reflexivo y de investigación sobre este momento en donde se escuchaban voces que gritaban tú no tienes derecho a hablar, estás conmigo contra mí, fuera quien sea diferente, o tú no tienes permiso porque no has vivido lo mismo que yo. Todas estas voces que gritaban en el seno de esta sociedad, una sociedad que claramente está envejeciendo, pero no por eso se está volviendo más sabia, una sociedad que por un lado reconoce la diferencia, pero por otro lado también la rechaza. En esta cacofonía de voces es que queríamos hacer esta reflexión y como siempre en el contexto de tránsitos y del Senar, las investigaciones que se llevan a cabo están basadas en estrategias artísticas y tienen una idea o un propósito de producir alguna pieza artística, si al final no necesariamente una pieza terminada, pero sí algo. Entonces también esto es importante para considerar cómo fue nuestro punto de partida. Les traemos dos momentos en los que estábamos justo cuando esto sucedió. Estos dos momentos también se los traemos más que nada, no más para, insisto, que vean cuál era el lugar en el que estamos, porque es muy importante considerar el lugar desde donde partes para esta transición, que es algo muy diferente a cómo estamos viviendo este semestre, en donde ya de entrada sabíamos que esta iba a ser la situación en la que estamos. Entonces estas imágenes que ven aquí son del primer momento en el que, el primer día en el que nos estábamos conociendo y parte de la lógica es que todas las actividades que se hagan sean actividades que por un lado estén haciendo referencia a la temática que se está investigando y que todas las actividades y todos los momentos sean un momento en donde se pueda llevar a cabo estas tres cosas, la investigación, la producción y la reflexión. En ese sentido, esta fue la manera en la que nos presentamos a través de objetos, estos objetos, cada quien ponía dos objetos sobre la mesa, un objeto que fuera lo que uno pensaba que le representaba o que conectaba con el resto de la gente, lo que me volvía similar al resto de la gente y un objeto que pensara yo que me distingue del resto de la gente. Y luego se hizo una serie de discusiones sobre ello, no me voy a meter ahorita en esta dinámica porque no es importante para esta plática, pero queríamos que vieran más o menos qué cara tenía este espacio. El siguiente momento es unas semanas más adelante, después del 9 de marzo, es más, creo que era justo la semana que empezó el lunes 9 de marzo y estábamos investigando estos dos momentos, la marcha y el paro. Y resultó muy interesante que este fuera uno de los puntos de partida para esta transición porque justamente el 8 y el 9 son un momento, por un lado, de muchísima actividad, o sea, una marcha en la calle, una visibilidad muchísimo, todas las mujeres en la calle con el morado y el verde y estos diferentes colores, o sea, como mucha acción. Por otro lado, estaba el no hago nada, el paro de las mujeres. Y esa acción y paro era algo que estábamos investigando, que luego, más adelante, se volvió muy interesante pensar la acción y el paro desde la pandemia, desde el confinamiento y más. También estábamos analizando en este momento el asunto de lo privado, lo público, lo individual, lo colectivo, lo micro, lo macro. Y esta fue otra actividad que hicimos en donde eran dos, que diga, cuatro plegos de papel en donde se hizo una lluvia de ideas, pero pues había como mucha actividad física a la hora de estar haciendo esto. La gente se iba moviendo de los diferentes plegos de papel, y demás, ¿no? Con esto, de repente, un día, por ahí del 15, 16 de marzo, comienza todo, ¿no? Como una ola de tsunami inesperada y lenta, pero veloz al mismo tiempo, sentimos cómo llegó el COVID, la pandemia, el encierro y la incertidumbre, ¿no? Aquí les quisimos mostrar un poco a algunos periódicos cómo se estaba viviendo ese momento, ¿no? Y cómo era este tránsito en donde no sabíamos qué iba a pasar. Había muchísima incertidumbre. Todo este curso abarca desde febrero hasta junio. Entonces, son justo estos meses en donde los números de contagio y de muertes pasaron de decenas a centenas, cuando la esperanza de un verano normal aún estaba, aún no desaparecía, ¿no? Cuando Zoom aún no era parte de nuestra normalidad y Zoom tampoco tenía todas las herramientas que tiene hoy en día. Cuando los tapabocas eran escasos, ¿no? Todavía no vemos a todo el mundo con tapabocas en estos periódicos, ¿no? Y un poco así de la noche a la mañana, pero tampoco tan de la noche a la mañana, pasamos de pensar y de generar una experiencia de aprendizaje sobre lo político, de nombrar lo diferente a una experiencia de aprendizaje de lo político, de vivir en la incertidumbre y en lo inesperado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera sesión que fue diferente fue una sesión que fue híbrida, ¿no? Todavía no estábamos seguros si había que confinarnos o no. Entonces, el grupo, se le preguntó al grupo qué quería y la mitad del grupo decidió que quería sí tener esta sesión presencial y la mitad del grupo decidió que prefería tenerla desde la virtualidad. Entonces, Rebeca se encargó de la sesión presencial en el CENART y yo me encargué de la sesión virtual desde Skype, pero nos juntamos todos. Entonces, hubo un Skype en donde había un grupo que estaban todos juntos ahí en nuestro salón, en el CENART. Ese es nuestro salón. Estas imágenes del lado blanco y negro que ven. y la otra mitad estábamos desde la virtualidad en Skype, ¿no? Esa fue como nuestra primera sesión diferente ya en esta diferencia que no habíamos contemplado, ¿no? Y una de las nociones que fue muy importante que nos marcó es empezamos a reflexionar cómo estábamos todos en esta misma tormenta pero en distintas embarcaciones. Y entonces, las preguntas que surgieron a partir de eso es cómo nombrar esta diferencia y cómo trabajar con esta diferencia. Porque nadie tenía experiencia previa de cómo se vive, maneja o ajusta la vida en situaciones de pandemia. En ese sentido, nos volvíamos súper horizontales. Nadie sabía qué era lo que teníamos que esperar. Nadie tenía información privilegiada sobre cuándo iba a terminar esto. Todos nos encontrábamos en ese sentido en esta misma tormenta. Sin embargo, todos teníamos distintas herramientas, distinta infraestructura emocional, económica, social, física, etcétera, para hacer frente a esto. Entonces, como coordinadoras de este proyecto, nosotros teníamos que ver cómo hacíamos sentido de esto y cómo podíamos manejarlo. Pero igual que el resto de la gente, nosotros tampoco teníamos más información ni más experiencia sobre esto. De hecho, en algunos sentidos... Perdón. No, que me gustaría agregar ahí, Sandra, que pasó un... Hubo un proceso donde teníamos que ver que todo el mundo estuviera a salvo por esta cuestión que decías en el inicio de este grupo para el aprendizaje. Y este primer... este primer tránsito era tan incierto que no sabíamos si todos estábamos bien. si estábamos realmente en un espacio donde pudiéramos trabajar y concentrarnos en el tema que estaba ocurriendo para después tomar o retomar aquel tema que estábamos abordando en el curso. Pero sí fue un momento de mucha incertidumbre, incluso no nada más de cómo pasar la experiencia educativa, pero de cómo estabilizar un lugar de trabajo y de pensamiento. Que creo que eso al principio nos desajustó muchísimo y claro que a todos nos pasó eso, pero en la experiencia educativa creo que no pudimos hacer un cambio tan drástico y abrupto porque había gente que tenía que moverse despacio, que tenía que reubicarse o tenía que ir hacia un nuevo lugar para vivir y configurar toda la infraestructura para poderse conectar y para poder continuar con el curso. Y ahí hubo una gran inquietud entre todos los participantes, hubo quienes decidieron retirarse y decir yo no voy a poder con esto y ni siquiera atravesar o tratar de llegar al punto donde íbamos a construir este encuentro. Entonces, nada más eso me parece relevante que fue un proceso muy turbulento y en ese sentido se liga la idea de la tormenta que si pasamos todos por una tormenta y había quienes decían yo no puedo atravesar por esta tormenta y me y en ese punto era imposible forzar una situación y hacer sí el reto que teníamos era mantener el objetivo sí, sí, adelante perdón el reto era mantener lo que generó un que habíamos planteado Rebeca, ¿no? Entonces, lo que les vamos a compartir sino más bien que nos parecieron más importantes cuando menos en este contexto de esta primera etapa fue uno aceptar la situación y no buscarla cambiar, ¿no? Había todavía como digo como era al principio había todavía mucha esperanza de que pronto ay, bueno serán dos semanas o tres semanas entonces buscar no 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 ponernos en pausa sino aceptar que esta es una situación que no sabemos cuánto va a durar ni la vamos a poder cambiar pero sí puede ser una forma de experimentar algo nuevo, ¿no? y prepararnos para un nuevo mundo dos utilizar el juego y tres no no abandonar las herramientas corporales eso era algo que nos parecía muy importante no abandonar esas y de qué manera íbamos a poder hacer este paso de lo físico a lo virtual sin perder lo físico, ¿no? Entonces les vamos a platicar un poquito de cada una la primera cosa era esto de la situación de la situación que estábamos viviendo y cómo eso se manifestaba en un elemento de los espacios nos resultó muy interesante y muy importante atender a esto que estaba diciendo Rebeca de cómo la gente se tuvo que mover de espacios y sobre todo tuvimos que resignificar los espacios y el hacer conciencia de esta resignificación de los espacios ayudaba a procesar la situación de mejor manera y también nos ayudaba a ver las diferencias entonces aquellas personas que vivían con muchas otras personas y cómo se hacían de un huequito para que fuera su propio espacio de trabajo o aquellas personas que vivían solas y que entonces tenían todo el espacio en el que vivían para trabajar pero al mismo tiempo era un espacio de enorme soledad así diferentes experiencias y el ver que esta resignificación de los espacios no nada más estaba sucediendo en ese nivel chiquitito como decíamos pues ahora a lo mejor no visitamos el guardarropa a lo mejor la sección de zapatos es algo que ya no ves porque te la vives descalza o en pantuflas pero ahora visitas mucho más no sé el baño porque te estás lavando las manos todo el tiempo entonces qué significado tiene esto y cómo eso nos está ayudando a hacer sentido del mundo entonces si se dan cuenta es algo que corría por varios niveles por un lado la lógica que estábamos tratando o la temática que estábamos tratando de explorar la diferencia lo político de nombrar lo diferente pero al mismo tiempo como la situación que estábamos viviendo era todos iguales ajá por un lado todos iguales y por otro lado todos diferentes y era una diferencia que cuando discutíamos el 8M o el 9M no podíamos ni visualizar la siguiente cosa que era importante como dijimos era el juego el juego como para uno experimentar con las diferentes herramientas con las que podíamos trabajar porque lo que nos quedaba claro es que simplemente tener un Zoom no era suficiente o no era suficiente como lo habíamos imaginado hasta ese momento entonces esta por ejemplo es la primera vez que nos conectamos a Zoom que no todo mundo se había conectado en ese momento todavía estaba todo mundo experimentando que si Zoom que si Jitsi que si no sé qué y entonces en esta fue un pues vamos a ver cuáles son las herramientas que hay y este juego como una forma de experimentación fue muy importante también para bajarle a la angustia y probamos de todo y no todo funcionó y no todo funcionó no porque la plataforma fuera mala sino porque no necesariamente era lo que buscábamos o lo que nos servía también aquí yo quisiera agregar que lo que estábamos buscando nosotros lo que queremos siempre como vimos en las imágenes anteriores es hacer un espacio de interacción entre todos los participantes desde las coordinadoras que nosotros somos por cierto en este tipo de diplomado la coordinación del curso va en dos Sandra y yo las dos dirigimos este curso y es una peculiaridad de estas metodologías o las dinámicas que el Senar propone en las formas de enseñanza y de aprendizaje entonces lo que nosotros también siempre buscamos con algo que de hecho más adelante va a resurgir es de qué manera podemos hacer un campo de acción conjunto donde todos podamos interactuar y donde se puedan cruzar formas de intercambio no nada más por lo colaborativo sino por extender el pensamiento por tratar de ir a ver de qué forma está esta otra persona enunciándose y viendo la manera de ir estructurando un lugar más amplio para la para la experimentación artística entonces también en este caso estábamos viendo a ver tres minutos perdón gracias dónde cómo podemos lograr este lugar donde todos podemos coincidir y donde podemos entre todos hacer una comunidad de práctica entonces por ahí esta esta intención también era de ver de qué forma podemos no reproducir sino encontrar un espacio de acción conjunto encontramos otra herramienta que también nos fue muy útil el Trello que es donde se empezaron a conjuntar aquí muchos elementos que fueron relevantes para el curso y para ir armando sentido de todo lo que nosotros queríamos transitar y que a la vez fuera posible que todos se puedan ir integrando ir haciendo las aportaciones para que se fuera haciendo toda esta esta vivencia esta experiencia de aprendizaje grupal donde todo mundo pueda estar incluyendo su material sus reflexiones las relaciones que hacen entre uno y otro y además era como nuestra bitácora de elementos para después utilizarse y si después fueron surgiendo a lo largo del curso entonces esta fue otra herramienta que nos parece que nos funcionó muy bien Sandra sí pásate a la siguiente porfa algo que nos que como decimos nos parece muy importante es las herramientas corporales por muchos motivos si quieren podemos discutirlo luego en la sección de preguntas pero entre otros porque es un momento en donde no nos estamos moviendo tanto y nos parecía importante seguirnos moviendo si quieres ponle play sin volumen para que vayamos viendo entonces en la que no es el video es un ejercicio que hicimos que ahorita les comento de ese y en el que están viendo en el video fue un ejercicio que propusimos sobre una lectura activa a donde a cada concepto central de la lectura aquí estábamos analizando un texto sobre la interseccionalidad y a cada concepto género raza los diferentes conceptos que se manejan en la interseccionalidad le asignamos un movimiento corporal yo iba leyendo en voz alta y las personas tenían que hacer el movimiento corporal que correspondía a la palabra que se hacía esto resultó particularmente útil para este tipo de lecturas en donde se manifiesta la complejidad y la intersección de diferentes elementos porque justo veíamos como había momentos en donde no sabíamos que no nos daba tiempo de meter todos los movimientos corporales esto fue una forma de lectura que activó también lo lúdico activó la reflexión física activó la reflexión no física por decirle de alguna forma y la interacción del grupo también fue muy útil esa la otra la que no es video es que aunque la interseccionalidad se nutrió de conceptualizaciones previas no se trata de una palabra extraña y complicada para referirse a la triada género raza clase bien voy a pasar a la otra y esta otra fue una que realizó un miembro del grupo también con la idea de pensar dos cosas por un lado cómo hay las voces que estas cacofonía de voces que estábamos detectando en el mundo que seguramente ustedes también han detectado y cómo el no escuchar no permite una buena reflexión no permite un buen diálogo pero también resultó interesante ver cómo con estas plataformas qué pasa con esas voces lo difícil que es permitirle que todas las voces se sobre encimen se empalmen se superpongan porque hay la misma plataforma hace que algunas cosas no se puedan nos escuchen entonces es interesante la reflexión de pues a nivel social pero también a nivel tecnológico que al final la tecnología es algo social está cancelando ciertas voces qué voces se cancelan entonces es un ejercicio que seguimos trabajando sobre qué voces cancela Zoom y cuáles son las lógicas que están detrás de qué voces están cancelando Zoom a ver se les acabó el tiempo ok pues ya pon la última pon la última esas son las preguntas que nos siguen rondando en la cabeza y que nos gustaría que no sé si ustedes tienen alguna opinión sobre estas preguntas y gracias están muy bien las preguntas tal vez las podamos abordar justo en este tiempo de de preguntas tenemos aún estos 10 minutos a lo mejor las podemos abordar porque el chat está muy tranquilo solamente tenemos por acá una pregunta y en YouTube no tenemos entonces bueno les voy a leer la pregunta que está en el chat y si quieren ustedes pueden ya este abordar estas a manera de reflexión con el público que tenemos Ale el mesa nos pregunta ¿cómo promover la aceptación de la incertidumbre de parte de los estudiantes? considero que esa habilidad de aceptar los cambios en un mundo incierto los prepararía muy bien para el mundo del trabajo y la realidad es que la incertidumbre siempre nos va a acompañar y nosotros estamos muy acostumbrados acostumbrados a trabajar con este con este factor y creo que ahora lo que está pasando es que esta incertidumbre se está yendo a una escala global y llega a ser muy pesada ir dando ir configurando o ir imaginando pero a la vez es imposible detenerse y creo que por ahí es donde la incertidumbre lo que tiene uno que hacer es aprender a seguir y a continuar y a decir bueno no sé por dónde va nosotros en estos grupos de experimentación educativa empezamos a trabajar justo con ese principio para que no sea un factor que te detenga y que te haga decir hasta que sepa cómo lo voy a resolver lo hago sino que se va resolviendo sobre un ejercicio y sobre un escucha claro que hay que tener muchísima observación como un laboratorio que tienes que estar anotando todas las variantes de las variantes toda la variación de tus variantes de tus variables para ver de qué forma has sentido eso que se está poniendo en juego pero la incertidumbre creo que es algo que todos los que hacemos trabajo de investigación y más el experimental lo tenemos un poquito ahí lo que pasa es que ahora se está magnificando y puede llegar a ser desmedido pero creo que el factor de incertidumbre uno hay que también ganar la confianza el otro día hablábamos de todo esto la incertidumbre como una falta de confianza de qué puede pasar y cómo los docentes tienen que empezar a dar estas pistas de confianza de que podemos ir avanzando aún en ese sentido de incertidumbre para mí tomando un poco la experiencia del CENART pero también llevándola a la Ibero para mí creo que una forma importante de promover la aceptación de la incertidumbre entre los estudiantes es a mí lo que me funcionó fue uno compartirles la misma incertidumbre que yo tengo ¿no? como no me gusta la palabra confesar pero bueno sí compartir que tampoco yo sé qué es lo que va a pasar pero que podemos trabajar con certezas chiquitas y qué certezas sí tenemos y de ahí podernos agarrar ¿no? pero sí como dices Juan Manuel creo que es una habilidad de aceptar los cambios en un mundo en donde cada vez va a venir más grande estos cambios ¿no? así es muchísimas gracias toda la razón justo venimos de la conferencia magistral que si no estuvieron se las recomiendo va a estar la grabación en nuestro canal estuvo de verdad magistral y justamente se tocaba este punto de la incertidumbre ¿no? o sea de que de verdad pues todo esto nos trajo una incertidumbre que con que traía muchas cosas ¿no? con ella pero que es muy importante aprender habilidades en diferentes aspectos que nos ayuden a enfrentarla ¿no? y sobre todo aquí como dice José Manuel o sea la habilidad cuando está en incertidumbre aprenderla cuando sobre todo para lanzar a los estudiantes ¿no? ya al mundo profesional es súper importante ayer lo comentábamos en la misma mesa hay habilidades importantes competencias importantes que nos están enseñando y que quizá esta situación nos esté forzando a tener que enfrentarlas ¿no? o sea esa conexión de lo académico con el mundo verdaderamente profesional o sea ya con el trabajo ese brinco es muy complicado ¿no? y entonces pues muy interesante la presentación ¿quisieran ustedes abordar las preguntas que tenían planteadas ahí? este pues no sé si una de las cosas que que nos parecía importante era que creo que también es aplicable a cualquier tipo de experiencia educativa es cómo salir de esto que estábamos llamando los cuadritos ¿no? para generar una experiencia de aprendizaje que respeten las limitantes de la situación pandémica o cualquier situación que se nos vaya a presentar después digo en algún lado leía ahorita estamos con la pandemia dejen que llegue con más fuerza todo el cambio climático y sus consecuencias como ya estamos viendo en Veracruz por ejemplo entonces ahí se va a poner todavía peor la cosa ¿no? pero sin que sea solo usando el entorno de las plataformas entonces ahora estamos tratando de reflexionar y no sé si alguien tenga alguna sugerencia de cómo generar estas experiencias de aprendizaje fuera de la pantallita también eso además considerando que es importante tomar en cuenta que no todo mundo tiene acceso a estas pantallitas no todo mundo tiene acceso a internet de maneras viables y cómo podemos hacer para que para que esas personas también puedan aprender puedan tener este tipo de experiencias ¿no? y que no nada más corre eso por un nivel socioeconómico sino hay justo pensándolo desde la interseccionalidad hay un montón de personas que por un montón de razones no tienen accesos tan fáciles a una computadora propia para tener sus horarios de clase de 8 a 2 solitos ¿no? sin que nadie les interrumpa y que tengan todo el apoyo cuando necesiten esos son los menos entonces ¿de qué manera podemos hacer esto? y de qué manera podemos también conservar lo que sí encontramos que es muy útil o sea tanto salir para tener estas otras percepciones que van más allá de este entorno mediativo pero también mantener y reconocer todo lo que se ganó porque también hay muchas cosas que han sido descubrimientos importantes que en el salón probablemente se harían de otra forma ¿no? en este sentido de integrar todos los hallazgos que sí fueron de mucho aporte creo que también eso va a ser muy importante hacer una reflexión de aquello que se pudo también lograr ¿no? extender así es tienen toda la razón y sobre todo a mí me parece o sea lo puedo asumir lo que dicen en las asignaturas como de otras áreas otras disciplinas pero una disciplina en donde el movimiento y lo físico es tan importante creo que sí es un gran reto no sé los participantes si tengan alguna opinión pero yo pienso que sí es un reto y pues a la mejor sugerencias de cómo lo han logrado ustedes desde su disciplina ¿no? pero sí es toda la razón o sea como yo estoy en el área de la danza entonces ahí ha pegado muchísimo toda esta forma de transmisión de la educación en entornos remotos y también hay una parte de reconocer que ahora mismo no vamos a poder hacer muchas cosas que las vamos a tener que retomar en otro momento pero por ejemplo el trabajo corporal es muy exigente de que si no estás continuamente haciéndolo se pierde aquel aprendizaje que ya habías generado no es reflexivo si no es todo ahora y no porque lo reflexivo no sea corporal sino porque tiene que involucrarse muchos factores de coordinación de memoria corporal entonces hay muchas de estas que están hasta cierto punto detenidas o con una simulación que sí que se van a tener que volver a retomar entonces hay mecanismos como de compensación donde los bailarines tienen que estar haciendo un trabajo extra pero otro lo dejan de hacer porque es peligroso incluso que lo hagan en casa entonces aquí hay que también asumir que estamos en una situación que hay que buscar y por eso es donde digo no nos podemos detener hay que seguir buscando de qué manera fortalezco esto por ejemplo los saltos cosas que en la casa no se pueden hacer porque te pueden lastimar pero necesitas este trabajo que no se deshaga es como cuando te ponen un yeso que el músculo se deshace porque no estuvo en acción bueno hay que buscar alternativas para seguir ejercitando ese músculo y creo que esta metáfora se podría ir hacia otro lado de qué manera podemos tener una fiesta por ejemplo hemos tenido una graduación ahora cuando terminó el semestre y dices no se va a poder nunca hacer una fiesta y bueno si la logramos empezamos a gustar y descubrimos formas de cómo incluso hasta compartir la misma música no sé compartir las pantallas y llegamos a un punto donde no nos imaginábamos que era posible pero a partir del hacer creo que se puede imaginar una cosa es lo que uno imagina y al momento de accionarla descubres y implementas entonces creo que por ahí hay que hacerlo aunque no sepas la primera clase que dimos corporalmente yo estaba aterrada porque tenía mucho miedo de que eso no iba a lograrse y pues vas fluyendo un poco con la confianza que necesitamos ir proyectando hacia los estudiantes así es toda la razón entonces no es que esta reflexión creo que hemos avanzado en ciertas cosas hemos encontrado el apoyo de las tecnologías para poder enseñar contenidos de varios tipos pero nos queda la reflexión de qué vías podemos encontrar para seguir fomentando todo este desarrollo de cuestiones que tienen que ver con esa inteligencia más hacia lo corporal y hacia lo kinestésico y memoria corporal y todo eso ¿no? entonces pues muchas gracias nos dejan con una reflexión súper importante para este tipo de asignaturas y bueno vamos a pasar muchísimas gracias nuevamente con nuestra siguiente ponente que es Miriam Virginia Muñoz adelante Miriam les cuento un poquito ella viene de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno Miriam obtuvo el grado de biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1992 y luego en 2006 le fue otorgado el grado de maestra en pedagogía obtuvo el grado de doctora en pedagogía en 2009 y ambas tesis con mención honorífica en este momento es profesora de carrera titularse de tiempo completo definitiva con PRI-DC en el plantel 5 José Vasconcelos de la Escuela Nacional Preparatoria y bueno ella su ponencia se llama el laboratorio casero de ciencia experiencia con estudiantes de bachillerato y nos va a hablar acerca de cómo hacer que los estudiantes de nivel bachillerato o de preparatoria vivieran experiencias prácticas propias del laboratorio de ciencia pero sin estar en el laboratorio ¿no? con apoyo de tecnologías digitales entonces Miriam bienvenida adelante gracias buenos días adelante igual te recuerdo cuando te falten tres minutos te lo recuerdo ¿sale? gracias al contrario bueno quiero este compartir que al igual que las doctoras que me antecedieron pues es muy complejo para nosotros los profesores de la preparatoria si venimos de un bachillerato que es eminentemente presencial pues adaptarnos ajustarnos a esta nueva normalidad yo lo que quiero compartir con ustedes es una experiencia que lleve a cabo con mis estudiantes en este ciclo escolar y de lo que se trata es de mostrarles un experimento que es como le titule aquí experimento casero ¿verdad? que ellos realizaron para la asignatura de biología 5 primero les explicaré pues en qué consiste el experimento luego algunas de las dificultades que nosotros enfrentamos porque curiosamente nuestro bachillerato es muy numeroso estamos hablando de grupos de más de 50 estudiantes y y bueno esta inquietud de que los alumnos vivan experiencias prácticas independientemente de que el momento actual no nos los permite les ofrezco más o menos esta estructura es una breve introducción el valor del experimento la metodología los resultados la discusión las conclusiones y al final pues algunas de las referencias que su servidora consultó para presentar este trabajo bueno quiero compartirles que este año tuve la fortuna de estar en el evento de virtual educa connect que fue en Lisboa Portugal y el doctor que aparece arriba es el doctor Antonio Novoa él presentó un trabajo que decía nada sustituido un buen profesor él es ministro de educación de Portugal y bueno planteó muchísimas cosas pero la más interesante o la que a mí más efecto me causó es que los chicos de este periodo de pandemia pues se van a perder de vivir experiencias ¿verdad? que son tangibles que son concretas ¿no? y este es el primer clic que a mí me surgió ¿no? el segundo como ustedes observan en la parte inferior es el maestro Marcelo Kaplan que él es de Estados Unidos y él realizó talleres con materiales muy sencillos hagan de cuenta cartones ligas y cosas así muy básicas para que los alumnos entendieran los conceptos como energía fuerza fricción etcétera y dije bueno pues es que por aquí tendría que ir el camino ¿no? yo no quiero que mis estudiantes se pierdan de estas vivencias y lo que sí me gustaría es justamente que a pesar de tantas limitaciones pudieran desarrollar la parte práctica este es un videito del experimento observen ustedes que se forma un remolinito aquí una turbulencia y en realidad el experimento pues se llama oscilador químico y este oscilador químico en realidad es un pretexto para que mis alumnos entiendan un concepto más complejo que es el de autoorganización este concepto se refiere a que un sistema va a estar utilizando energía para organizarse es decir sin que esta sea suministrada y en el proceso se van a formar estructuras espaciales o temporales que emergen que no están presentes con anticipación para que nosotros nos imaginemos más estos fenómenos autoorganizativos está el latir de nuestro corazón el latir de nuestro corazón sigue un ciclo o por ejemplo los ciclos neuronales nosotros vemos que en primavera las aves pues que cantan más tienen comportamientos de cortejo etcétera todo esto este tiene una periodicidad como por ejemplo los ciclos menstruales o como sería también el ciclo celular entonces este experimento en realidad es una inestabilidad hidrodinámica que me sirvió de pretexto para enseñarles a los alumnos que si es posible que un sistema aún así de sencillo sea capaz de autoorganizarse bueno cuál es la cuál es la metodología como ustedes ven en pantalla este es un fragmentito de la práctica que yo les envié a través de la plataforma Moodle ellos tenían que llenar pues su nombre su grupo etcétera y en esta práctica pues estaba la introducción los materiales los métodos y en los resultados yo aquí le pedía que cada integrante del equipo pues a través de una foto de su experimento pusiera un papelito con su nombre esto con la preocupación de que ya en la virtualidad pues no fueran a editar la foto de algún compañero y todas estas situaciones también les solicitaba yo que si ellos encontraban algo diferente a lo que se esperaba pues elaboraran un videoclip y no fuera muy grande de dos minutos o menos para que dieran cuenta del fenómeno que ellos estaban observando también se les pidió incluir una gráfica donde yo les pedía que una vez montado el dispositivo que ahorita veremos cómo se lleva a cabo registraran el flujo que se produce hacia arriba y el flujo que se produce hacia abajo pero que le tomaran tiempo y también a lo largo de esta realización del experimento que fueran registrando todas sus observaciones al final se les pedía que por equipo resolvieran este cuestionario y plantearan sus conclusiones entre las preguntas es por qué se imaginan que se da el flujo hacia arriba o hacia abajo por qué si el sistema se logró estabilizar etcétera entonces como ustedes se dan cuenta los alumnos recibieron con antelación tanto los materiales como la lectura de la práctica esto se hizo 15 días antes luego elaboré un video en youtube para explicarle la práctica paso por paso en un momento se los voy a mostrar aquí está el video aquí están si ustedes ven son materiales muy sencillos son materiales incluso pueden ser reciclables y aquí voy planteando cómo ellos van a desarrollar su experimento y ellos pues lo podían ver el número de veces que fuera necesario para este para llevarlo a cabo entonces ya que ellos leyeron la práctica vieron el video tuvimos una clase en zoom donde todas las dudas que había con relación al experimento se atendieron ahora quiero mostrarles este video porque este video es elaborado por los alumnos y ellos vean ustedes hacen una recopilación rápida de cómo se llevó a cabo el experimento bueno entonces como pueden ver es un dispositivo que la parte superior utiliza miel de maíz y en la parte inferior utiliza agua la parte superior se colorea yo les había sugerido que utilizaran colorantes vegetales o azul de metilenio o si tenían en su casa algún colorante para bebidas o lo que fuera pues eso utilizaran bueno cada estudiante entonces en la medida de sus posibilidades llevó a cabo su oscilador quiero recordar quiero recordar que se les pidió tomar nota de sus observaciones y medir los tiempos los videos e imágenes y reportes de la práctica ellos los supieron a través de la módulo y una parte muy importante es que posterior a toda esa experiencia en clase virtual otra vez en sesiones se discutieron los problemas los errores los aciertos y las cosas que ellos fueron encontrando de sus experimentos quiero decirles que comparto en parte el sentir de las colegas que me antecedieron porque parece muy fácil el tránsito de lo de lo presencial a lo virtual pero no es un paso natural y en ese sentido aquí los alumnos pues se enfrentaron distintas dificultades por ejemplo ellos como ustedes pueden observar aquí en las imágenes ¿verdad? pues se emplearon distintos colorantes distintos recipientes ¿no? y y el problema es que como son chicos de bachillerato a lo mejor no se les permite salir a la calle en fin hay una serie de limitaciones y ellos al no conseguir la miel pues sustituyeron por miel de maple por miel de abeja por agua mineral por agua con sal por agua con azúcar etcétera ¿no? ¿qué sucedió? a unos les funcionó y a otros no les funcionó y esto no solo pasó con los con digamos con el agua y la miel de maíz también ocurrió con los colorantes por ejemplo hubo estudiantes que lo tiñeron con jugo de arándano o con violeta de genciana como se observa aquí o incluso un alumno yo cuando estaba observando dije pero qué raro se ve este oscilador dice maestra no tenía yo colorante y lo pinté con chile piquín ¿no? bueno esto es como un poco la estructura y la otra parte es que algunos alumnos sí experimentaron frustración ¿no? que si no les salió el experimento a la primera que si lo tuvieron que repetir varias veces que si el orificio este pequeño orificio por donde va a estar operando el flujo fue demasiado grande pues que si se descendía y descendía y descendía la sustancia de arriba y no lograba equilibrarse en fin ¿no? y otros tantos por ejemplo decían ay es que yo pensé que en 10 minutos iba yo a terminar el experimento y en realidad pues el simple descenso toma como 20 minutos ¿no? entonces esto es parte de las de las dificultades que los alumnos enfrentaron ¿no? también otros se dieron cuenta que si no tenían la solución de arriba iba a ser muy difícil que pudieran observar el comportamiento de este sistema ahora como ustedes observan aquí se produjeron una diversidad de modelos de osciladores y también ellos hicieron videos en distintas plataformas para ellos es muy familiar TikTok InShot iMovie etcétera ¿no? bueno por supuesto que los resultados fueron distintas gráficas y cada una en un software diferente pero que es lo interesante observen ustedes que aquí el comportamiento precisamente por eso se llama oscilador ¿no? los momentos que sube el tiempo que baja y así sucesivamente ¿no? y esto se observa tanto en gráficas de estas que son de software como en gráficas que ellos hicieron ¿no? de lápiz y papel ahora ¿qué este qué resultados obtuvimos? hubo como dos grandes grupos de explicaciones los que entendieron el sistema desde la perspectiva química y me decían bueno aquí hay una concentración de azúcar o de sal dependiendo del tipo de sustancia que ellos hayan utilizado que es mayor que la que está aquí y por lo tanto hay una difusión simple ¿no? y luego como aquí hay más moléculas de agua y aquí hay menos hay una osmosis y esa es una respuesta muy plausible pero el otro grupo de explicaciones se iba a la parte física no es que aquí hay una densidad hay una viscosidad de la solución ejerce una presión y al descender esto hace un empuje de las moléculas de agua en realidad el fenómeno es mucho más complejo es un fenómeno físico-químico no solo es físico no solo es químico sino es un fenómeno físico-químico a algunos se les estabilizó el sistema a otros no en fin hubo una diversidad de situaciones que ocurrieron pero a final de cuentas si visualizan la difusión si visualizan la osmosis si visualizan el empuje ¿no? y bueno ¿qué es lo que qué es lo que puedo decir ya que hemos llevado a cabo esta experiencia? pues que cada estudiante al haber realizado su su experiencia ¿verdad? tuvo un importante trabajo cognitivo por ejemplo ¿por qué salió bien? ¿o por qué no salió bien? ¿o por qué lo tuve que repetir? perdón ¿qué variables influyeron? la cantidad de miel la cantidad de agua el diámetro la manera en que hice el orificio etcétera entonces aquí simplemente el hecho de estar cuestionándose bueno ¿por qué en algunos se producen vórtices? ¿o por qué en algunos hay burbujas? ¿o por qué en otros incluso puede haber dobles flujos? ¿qué es lo que está pasando ahí? la siguiente es que pues se promueve la autonomía de los estudiantes porque a pesar de que tenían la opción de enviarme mensajes a través de la Moodle o por correo electrónico o ellos se organizaban por WhatsApp y todo esto pues en la realidad estaban solos frente a su experimento ¿no? creo que de las cosas más valiosas de esta experiencia o al menos en el plano personal me dejó muy satisfecha es que surgieron muchas dudas muchas preguntas muchas interpretaciones ¿no? y y soy muy optimista y pienso que si el tiempo lo hubiese permitido ellos hubieran podido este predecir el comportamiento del sistema bueno ¿qué qué es lo que pues yo quisiera compartir como ya cierre de esta de esta presentación que aquí hay una experiencia de aprendizaje que empleó pues diferentes tecnologías estas que nosotros ya como decía hace un momento la colega que me antecedió ya usamos de manera más cotidiana porque al principio no fue fácil ¿no? nos permitió llevar a cabo este experimento en casa con estos muchachos con estos materiales que ellos tenían a su alcance y creo que lo más valioso es que los estudiantes no solamente desarrollaron sus habilidades cognitivas que son muy importantes sino también las habilidades manuales las observacionales las científicas y de socialización de resultados y entonces pues con estos materiales que aparecen aquí elaboré esta ponencia y agradezco muchísimo a la Ibero y al comité organizador esta oportunidad por compartir con ustedes algunas ideas y quedo atenta a sus preguntas muchas gracias muchas gracias Miriam pues ahora iniciamos con las preguntas me pareció súper interesante no voy a preguntar yo porque aquí tenemos varias preguntas pero creo que sí es un reto muy importante trabajar con grupos tan numerosos porque yo soy egresada de Escuela Nacional Preparatoria estuve en la 4 y los grupos eran de hasta 60 ¿no? entonces te comprendo perfectamente a lo que te refieres es un reto súper grande pero bueno no voy a ahondar más porque tenemos preguntas de los participantes entonces vamos a comenzar y aquí nos preguntan no sé si es Sandro o Rebeca porque como que tienen el mismo este nombre pero bueno una pregunta es ¿cómo se les hizo llegar los materiales? el material escrito suponemos bueno por Moodle pero ¿y el otro material? el físico es el que tenían ellos en su casa ok perfecto y luego dice ¿había algunos alumnos que no tuvieran acceso a Moodle o a Zoom? afortunadamente no a pesar de que tenemos muchos grupos y son grandes y todo esto afortunadamente tenían acceso a ambas plataformas sí ok esa es una ventajota porque de ellos perdón te voy a interrumpir un segundo discúlpame las dos plataformas son institucionales por eso está el acceso sí es verdad pero la pregunta iba un poco en torno a si tenían acceso a internet también y a estos espacios y eso bueno afortunadamente no hemos tenido ese problema hay varios programas ahorita para apoyar esta cuestión del internet si llega a fallar ¿no? no podemos decir ay nunca falla ¿no? este pero eso hasta a nosotros nos sucede ¿no? es lo que va a decir sí a todos nos está fallando ahorita bueno tú mencionaste que los estudiantes tuvieron que hacer sustituciones de material entonces aquí viene una pregunta al respecto ¿estas sustituciones fueron ideas de ellos? pues en principio yo les sugerí que había leído que era posible hacerlo con agua mineral pero el problema es ese que algunos ni siquiera pueden salir o sea me ha tocado ver como los papás dicen no sales punto ¿no? este y entonces como es una a final de cuentas es una diferencia de concentración pues hicieron una solución saturada de sal o una solución saturada de azúcar y de esta manera pues resuelven esa parte ¿no? claro que depende la cantidad de sal y si estuviéramos en el laboratorio sería todo muy formal ¿no? todo se pesaría todo se mediría pero es un experimento en la casa ¿no? entonces es como un poco más complicado el asunto ¿no? sobre todo por esto de que no todos tienen acceso a los materiales ¿no? exactamente con la situación no te puedes asegurar que todos puedan tener el mismo material pero aquí también derivado de este comentario Sandra nos dice que estas sustituciones de hecho se prestan para mucho mayor aprendizaje exactamente definitivamente sí fíjense que yo al principio era un poco renuente porque decía bueno y si no sale el experimento en la casa porque a un muchacho de prepa tú no le no le funciona el experimento el maestro no sabe y no importa y ya perdiste ¿no? credibilidad y todo lo que ello implique entonces decía yo ojalá que funcione ¿no? sí tenía esta conciencia de que si hacían diferencias de concentración podía funcionar pero también ahí está la otra parte tienen que experimentar ¿no? por ejemplo este a este chico que me mandó un video de que hice cinco pero era porque era muy aprehensivo ¿no? no quería dejar que descendiera ¿no? que el sistema operara y quizás no sé ahí perdón pero es un atrevimiento de mi parte no sé si sea un problema generacional ¿no? que quisiéramos que todo ocurriera rápidamente ¿no? y a veces no es así y más en un experimento horror ¿no? todavía pueden pasar más cosas sí adelante un comentario nada más resulta bien interesante en mi campo que es el estudio de la ciencia y la tecnología haríamos una distinción en lo que estás diciendo en el laboratorio eso que realizaste hubiera sido más una demostración en donde tú ya sabes qué es lo que iba a suceder tú ya sabías qué iba a terminar y era nada más un momento de demostrar aquello que estabas explicando pero en este contexto sí se volvió un experimento entonces eso es bien interesante porque entonces cada alumno tuvo que experimentar y en el sentido profundo de la palabra hacer intercambios hacer ajustes ir aprendiendo con cada uno entonces creo que lejos o sea yo aquí pondría una triple estrellita a esta situación porque fue ya no una demostración sino realmente les los pusiste a hacer ciencia hacer experimentos y con todas estas sustituciones es maravilloso sí porque finalmente ahí empieza lo interesante por ejemplo ese que le puso chile piquín dije qué tal que no qué tal que no funcionaba se tapaba el orificio de un milímetro por ejemplo ya es un poco más aleatorio ahora la limitación por ejemplo también es que me decía un chico ay es que ya le hice esto ya le hice aquello me mandaba mensajitos y digo ay si estuviéramos en el laboratorio ahí estaría yo para decirte pues sabes que es esto o es aquello pero no estás desde la distancia tratando de apoyarlo pero es parte de esta adaptación que todos tenemos que estar sufriendo para pues no perder esos saberes que los alumnos se tendrían que llevar así es pero esto fomenta como tú lo ponías una de las ventajas la autonomía quizá ayuda a independizar un tanto a los estudiantes del profesor y dejar de centrarse tanto hacia el profesor y más hacia que busquen su propio aprendizaje entonces tal vez sea una ventaja como muy marcada de esta situación ahora vamos con otra pregunta que me parece que es de Rereca o a lo mejor es de Sandra es que tiene el mismo nombre también es de Sandra dice supongo que este ejercicio ya lo habías realizado en el aula hubo diferencias en las explicaciones que dieron por hacerlo solas y solos yo creo que sí y lo gracioso es que lo había realizado hace como cuatro años o más no es algo que haya hecho el año pasado y ahorita lo repita simplemente cambiaron nuestros programas y entonces le dieron fortaleza al tema de la termodinámica y entonces ahí dije bueno de qué manera práctica porque si no es demasiada teoría ¿no? de manera práctica cómo lo van a analizar y sí sí cambian las explicaciones siento que justamente a lo mejor en el periodo anterior solo se iban a la parte química y en este periodo trataron como de ensamblar ambas explicaciones porque al final de cuentas es un proceso fisicoquímico como lo señalaba yo y no no te podías centrar en una sola explicación sino que es mucho más compleja la explicación y sí siento que mejoraron las explicaciones ¿sí? quizás que dices bueno en el laboratorio todo se mide todo se pesa todo se ¿no? y se cuantifica muy formalmente y ya y ustedes vieron las gráficas son gráficas experimentales y se ven bastante digo para hacer en casa sin condiciones óptimas y todo esto pues me parece que quedaron bastante razonables ¿no? Definitivamente o sea hayan sido a mano o con diferente software creo que se reflejó el aprendizaje ¿no? de los estudiantes entonces creo que muy interesante José Manuel nos pregunta ¿se dio el caso que algún padre de familia o hermano que le entrara bueno trabajar en el experimento con los alumnos creo que esto puede también involucrar a las familias en torno al aprendizaje de la ciencia sí curiosamente los papás son cómplices ¿no? andan grabando o oye hija que ya va para arriba ¿no? sí en alguna grabación recuerdo haber escuchado alguien que dijo pero es que ya se tardó pero ya viste ese orificio de ahí se oía perfectamente que alguien le estaba ayudando a grabar o a tomar la foto o a revisar el experimento ¿no? así es pues creo que sí tiene toda la razón Manuel o sea una gran oportunidad para involucrar a la familia pues en el aprendizaje de la ciencia y en el aprendizaje de los este no sé hijos hijas y todo eso ¿no? es muy muy interesante y es otra ventaja que podemos ver en esta situación luego Sandra dice muy interesante el pensar en el tiempo ¿cómo cambia el uso y los requerimientos del tiempo en estas dos formas de experiencia de aprendizaje en lo virtual ni en lo físico? Bueno pues el tiempo yo creo que es una variable muy importante tanto virtual como presencialmente ¿no? en la virtualidad porque a mí por ejemplo me impresionó como yo me tomé media hora de video para explicar la práctica y ellos si ustedes se fijan el video de TikTok ¿cuánto les gusta que dure? ¿no? y ahí está la práctica sin tanto problema ¿no? ahí creo que es muy claro el tiempo en ambientes virtuales ¿no? como ellos precisamente por las habilidades que ya tienen ¿no? optimizan el tiempo lo optimizan ¿no? y bueno y nosotros digamos de manera presencial pues yo creo que también el tiempo es una es una variable importante por ejemplo yo les digo de verdad si quieren aprender a usar el microscopio que está un poco lejos de ellos ¿no? tienes que tener mucha paciencia y eso te consume mucho tiempo igual este experimento ¿no? me dijo una chica es que no bajaba y me puse a hacer la tarea y me puse a hacer no sé qué hasta que por fin bajó ¿no? pero porque ellos descargan rápido la información la música lo que sea y están habituados a que todo sea rápido y algunos fenómenos no son así ¿no? se toman su tiempo ¿no? como les decía yo es el microscopio te toma tu tiempo aprender a enfocar aprender a observar no sé y para una generación que todo lo maneja rápido luego si es un choque ¿no? es un choque fuerte porque quisieran que los experimentos operaran como ellos operan ¿no? en esa lógica ¿no? y no es así a veces no es así ¿no? exactamente un poco lo que estaba pensando con esta idea del tiempo hace ratito dijiste es que si tuviéramos más tiempo hubieran podido ya no me acuerdo que podían haber una extrapolación ajá entonces como predecir eso predecir ajá que es lo que va a ser el oscilador en los próximos minutos ajá entonces lo que me llevó a pensar es que estamos como profesoras y profesores estamos muy acostumbrados a predecir como qué tanto tiempo le va a tomar a los diferentes tipos de alumnos que tenemos llegar a diferentes conclusiones o resolver ciertas tareas etcétera ¿no? pero justo en esta nueva formato en donde mucho trabajo lo hacen solos a lo mejor tenemos que empezar es un punto o sea no tengo una respuesta es más bien una pregunta habría que pensar cómo están sucediendo estos procesos y entonces a lo mejor tenemos que cambiar las asignaciones de tiempo que le damos ¿no? en esta programación muy estructurada que algunas veces algunas escuelas piden en donde cuántas horas van a invertir en esto nosotros estamos usando la experiencia que tenemos en aula claro y pero ahora a lo mejor hay que replantear hasta el programa no nada más por el uso de Zoom o de Moodle sino en este sentido de los tiempos y a lo mejor por ejemplo este ejercicio del oscilador usarlo por varias semanas para ver todos los elementos y a lo mejor es un ejercicio en todo el semestre pero da para muchas cosas cosa que a lo mejor en aula no habría sido una semana y luego pasas a otro y luego pasas a otro yo que sé no sé no sé cuál es la solución pero tienes razón ¿no? cómo cómo flexibilizamos no solo porque aquí lo interesante es eso que tienes que flexibilizar de que no hay la misma sustancia para todos no todos tenemos el mismo software ¿no? o no todos se tiene que flexibilizar ¿no? y igual con relación al experimento a mí me hubiese gustado quizás destinarle más tiempo pero también tengo que cubrir un programa ¿no? entonces este esa es la otra limitante ¿no? y para mí fue bonito porque un tema que puede parecer muy árido que es termodinámica a través de este experimento como que ya les cambió la perspectiva ¿no? porque también es eso es un tema árido muy árido ¿no? a menos que te guste la física bueno dices que padre pero si no te gusta sí es un poco fuerte ¿no? y sí reconozco que la limitación sí es el programa ¿no? es la que dice hasta aquí porque falta esto falta aquello falta esto otro y pero sí en un plano ideal yo concuerdo contigo ya como para un disfrute personal del alumno tal vez dejarlo más tiempo ¿no? y ver si esta predicción de cómo se va a comportar se lleva a cabo ok estamos en tiempo voy a dar una última pregunta para este rescatar una pregunta que está acá en nuestra transmisión en YouTube y ya nos vamos porque ya estamos sobre tiempo pero dice de Isela Posada buen día se ve muy interesante ese experimento me quedó la duda de qué herramientas tecnológicas usaron los alumnos para el trabajo colaborativo y si usted la sugirió o ellos buscaron la forma bueno una sí la sugerí y otra no por ejemplo al darles ya un Word y que lo editen y que lo suban como PDF a la Moodle pues ya yo ya estoy dirigiendo el proceso pero por ejemplo el que elaboraran su gráfica o el que hicieran su video yo ahí no les dije a ver quiero que hagan la gráfica en tal software o quiero que suban el video a tal plataforma justo por eso hay una diversidad de trabajos hay una diversidad de videos porque cada quien utilizó incluso el software de celular para hacer su video no lo sé ¿no? este ahí sí fue una gran variabilidad entonces yo siento que por el nivel educativo de prepa como que hay momentos en que tienes que acompañarlos y hay momentos en que tienes que dejarlos quizás a nivel de facultad sí los pueda soltar un poquito más pero a nivel de prepa como que todavía están un poco en formación ¿no? quizás por eso yo también me atrevo a meterme de vez en cuando a sugerirles cosas pero también hay momentos en que los dejo que ellos también operen libremente sí pero pienso que es por el nivel educativo no tanto quizás en la facultad tendríamos otros márgenes ¿no? joder te sorprenderías de ver que en todos los niveles en todos hasta en posgrado siempre el acompañamiento y sugerir cosas es necesario ¿verdad? así es pues bueno vamos a dar por finalizada muchas gracias muy interesante Miriam muchísimas gracias de verdad y aplausos de Sandra y aplausos de todos los demás amables muchas gracias gracias vamos a ir con nuestra siguiente ponencia y tenemos a José Manuel Mezacano de la Universidad Nacional Autónoma de México él es licenciado en psicología por la FESIS Tacala doctor en psicología por la Facultad de psicología ambos de la UNAM actualmente es profesor titular a tiempo completo adscrito a la carrera de psicología en el sistema de universidad abierta y a distancia de la FESIS Tacala tiene tres artículos publicados en revistas indexadas sobre educación con tecnología y ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales que incluyen México, Perú, Chile y España su línea de investigación actual trata de redes sociales como un entorno para construir conocimiento de manera colaborativa enfatizando el discurso disciplinar empleando para ello redes sociales de código abierto fuera de las redes sociales pertenecientes a las grandes corporaciones como Facebook y desde enero de este año es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 1 en su ponencia se llama adaptación de actividades prácticas educativas a una red social disciplinar y básicamente trata acerca del uso de redes sociales federadas habían escuchado eso antes yo no me interesa mucho y disciplinares y cómo las utilizaron para adaptar actividades prácticas de un módulo de la carrera de psicología pues adelante Manuel y ahora sí que la pista es tuya muchas gracias muchas gracias por esta oportunidad aquí en la Ibero y efectivamente pues vamos a ver un poquito de contexto precisamente porque sé que esto no ha sido algo que sea muy común de haber escuchado anteriormente y también para platicarles un poco que para nosotros estamos trabajando normal dentro de la pandemia es decir nosotros somos el sistema de universidad abierta y educación a distancia que en el caso de psicología su ayer pues estamos trabajando a distancia desde 2005 entonces acabamos de cumplir precisamente 15 años y tuvimos nuestra fiesta de 15 años justo antes de la pandemia en donde celebramos ya un buen rato a distancia sin embargo nuestras prácticas si eran presenciales lo que hacían nuestros estudiantes eran localizar a un centro educativo por ejemplo en mi caso y realizar ahí algunas de las prácticas que tenían que hacer para cumplir con su tiempo curricular de prácticas servicios sociales etcétera ese fue el problema en realidad todo lo teórico metodológico lo llevamos en línea pero si hay un componente de práctica en donde pues este año no se pudo realizar sin embargo bueno para poner un poco en contexto de por qué de esta práctica quería hablar precisamente de las problemáticas que actualmente tenemos con las grandes redes sociales como Facebook Twitter Whatsapp Instagram etcétera que son problemas precisamente para los usuarios y los usuarios en nuestro caso son nuestros estudiantes y nuestros profesores los usuarios como ustedes saben no forman parte de la verticalidad de estas redes sociales es decir no toman decisiones hay un mal uso de los datos de los usuarios por supuesto todos sabemos que pues lucran con nuestros datos y si no pues cuántos de ustedes están buscando productos en este buen fin y su Facebook se llena precisamente de estos productos ¿no? de ofertas hay una línea temporal algorítmica es decir el software es decir qué puedes ver y qué no puedes ver si ustedes creen que están comunicándose con sus amiguitos todos sus mil y pico amigos que tienen Facebook pues no es verdad Facebook decide qué quiere mostrarles y qué no les quiere mostrar en una línea de tiempo determinada y sobre todo bueno pues somos sufrimos censura y para eso tenemos el caso por ejemplo de un estudiante que se llama Alan es un estudiante de psicología en línea de nuestra carrera y este chico participa activamente en grupos de redes sociales creadas por sus compañeros sobre todo en Facebook son grupos de Facebook que ellos crearon al no haber precisamente una plataforma social ellos se agarraron y hicieron un montón de grupos de Facebook tanto de grados académicos por temas hay unos que concentran la gran mayoría de los estudiantes etcétera y todos son autogestionados por nuestros estudiantes ellos por ejemplo van creando conforme va pasando el tiempo diferentes grupos pero además tienen un grupo digamos general y en algunos estamos los profesores en algunos no un día Alan escribió algo sobre una computadora portátil HP de color negro y su cuenta estuvo bloqueada durante tres meses ¿quién sabe por qué? algo del algoritmo cada quien se puede imaginar lo que quiera con respecto a cómo este algoritmo trabaja entonces ¿qué alternativas tenía Alan? pues es algo que tenemos que reflexionar él está estudiando en línea a través de Moodle nosotros utilizamos Moodle como nuestra herramienta principal la descripción es por grado y por grupo por lo tanto los foros etcétera como ustedes saben pues solamente permite que interactúen entre el grupo que está inscrito y el profesor por lo tanto no pueden intercambiar mensajes con compañeros de clase o de otros grados y grupos y al pertenecer a grupos de Facebook Alan como el resto de nosotros pues ha dado información importante sobre sí mismo a las grandes corporaciones y al mismo tiempo ha sido parte de la población cuya cuenta ha sido bloqueada y no tiene otros espacios para interactuar desde casa sobre todo en este contexto del confinamiento puede utilizar WhatsApp de hecho hay grupos de WhatsApp pero ¿qué creen? WhatsApp también es de Facebook entonces al final es el mismo dueño de los datos y entonces haciendo investigación y con algunos colegas llegamos a las redes sociales federadas que son redes sociales de código abierto entre las más conocidas por ejemplo está Mastodon, Friéndica, Hobsilla, PixelFed y estas redes sociales tienen aplicaciones móviles de hecho también se pueden instalar en un servidor local hemos tenido servidores de prueba dentro de la FESIstacala precisamente y cada servidor forma una instancia y esta instancia puede conectarse a otras instancias formando una red y a ese tipo de conexión se le llama federación la federación es una conexión entre diferentes instancias para generar redes ¿cómo funciona por ejemplo una instancia en el Fediverso? Fediverso es una unión de dos palabras federación y universo en inglés lo van a encontrar como Fediverso y por ejemplo el usuario 1 puede tener una cuenta en la instancia 1 y al mismo tiempo otro usuario puede tener una cuenta en la instancia 2 y pueden comunicarse entre la instancia 1 y la instancia 2 porque están conectados sin embargo la instancia 2 puede estar conectada con la instancia 3 pero en la instancia 1 no puede estar conectada con la instancia 3 y eso depende del nivel de conexión que los administradores determinen por lo tanto la instancia 1 y 2 estaría conectada la instancia 2 y 3 estaría conectadas la instancia 2 estaría conectada con la instancia 1 y 3 pero la instancia 1 no podría comunicarse con la instancia 3 como verán el nombre de usuario es muy similar a un correo electrónico de hecho es el nombre de usuario arroba el nombre de la instancia y cada usuario tiene una cuenta dentro de su propia instancia. Es como un ejemplo nada más muy general, aunque cada instancia puede tener obviamente miles, cientos y miles de usuarios. Nosotros elegimos Mastodon porque es el software más gráficamente fácil de utilizar, la interfaz es muy simple, cuenta con el 90% de las cuentas activas del FEDiverso, al parecer por esta similitud gráfica con Twitter, por ejemplo, y tiene aplicaciones móviles muy adecuadas para el uso frecuente. El diseño es muy fácil de utilizar. De hecho, en esta captura de pantalla, como verán, soy yo con otra profesora de aquí de la FESI Estacala y esa es la línea temporal, ustedes van publicando y se van apareciendo ahí en la línea temporal. En el lado derecho tenemos las notificaciones, tenemos cómo podemos acceder a nuestras menciones, etc. Y nuestra mascotita, que es un mastodonte, porque es mastodonte. En ese sentido, utilizando precisamente estas redes sociales y además empleándolas para un propósito específico, que sería discutir sobre un tema o un área, se generó el concepto de redes sociales disciplinares, que son redes sociales con un propósito que cumplen estos dos objetivos. Tener un área del conocimiento específica, que en este caso lo estamos utilizando para psicología y además el software que la soporta y permite que seamos nosotros quienes podamos gestionar la red social, que en este caso es mastodonte. Y para darle sentido a todo esto, pues estamos tratando de darle un matiz a través de la psicología, empleando la teoría de la actividad histórico-cultural, que además nos viene muy bien porque tiene justamente toda una serie de artefactos mediadores y cómo estos artefactos pueden mediar la relación entre ellos. Por ejemplo, entre el sujeto y el objeto, cuentan con normas y reglas, con una comunidad y con una división de trabajo, todo en un arreglo sistémico. Es decir, que si ustedes modifican un elemento de este sistema, se modifica el resto del sistema. Para este caso, el objeto y el resultado estarían ligados con el aprendizaje y la construcción de conocimiento en redes sociales a través del uso de este tipo de herramientas de internet, que serían estos artefactos de la parte superior. La relación entre esto generaría justamente, en primer lugar, la discusión del conocimiento, pero también estamos buscando la construcción del conocimiento a través de estos entornos. Entonces, algo muy interesante de la teoría histórico-cultural es que dice que todos los sistemas tienen reglas y normas. Y curiosamente también para las instancias del fe diverso, en este caso de Maston, por ejemplo, cada una de las comunidades define sus reglas y normas a través de los términos y condiciones de uso. Entonces, no estamos sujetos a la censura de las grandes corporaciones en donde los algoritmos automáticos deciden censurar a alguien porque mencionó algo que no parecía adecuado. Y entonces nosotros podemos autogobernarnos en este tipo de instancias y generar nuestros propios lineamientos de interacción. Cuando yo veía estos sistemas de actividad y veía las redes sociales federadas, decía, pues esto es muy similar. Nada más que uno es la teoría psicológica y otro es la aplicación tecnológica. Y por un lado podríamos tener dos sistemas que se interconectan desde la teoría de la actividad, pero uno podría estar justamente utilizando una red social federada disciplinar para discutir sobre psicología, utilizando para ello Mastodon con estudiantes de psicología, por ejemplo, de la FESI TACALAS del SOYED. Y también podría haber otra instancia instalada en la Ibero y ambos podrían estar en comunicación y en colaboración. Y cada uno tendría sus propios términos de uso, pero también podrían estar colaborando en una conexión entre estas dos instancias. Algo que se me hubiera olvidado mencionar es que las instancias pueden publicar contenido dentro de sí mismas, pero también pueden conectarse con otras instancias y publicar hacia los usuarios de estas otras instancias, generar una conexión. Por lo tanto, si se fijan, a través de la teoría de la actividad histórico-cultural podríamos justamente hacer un análisis de cómo estos hitos históricos y este discurso se va generando dentro de las instancias, buscando un elemento común, que en este caso podría ser la construcción del conocimiento sobre la disciplina. Por ejemplo, nuestra carrera de psicología en línea y la carrera de psicología de la Ibero o de cualquier otra universidad que ustedes quieran. Cada facultad podría tener su propia red social en este caso y utilizar sus propios servidores o contratarlos en la nube. La relación entre las instancias puede ser de acuerdo a programas relacionados. Por ejemplo, podríamos generar sin problema una red de temas afines. Por ejemplo, conectar nuestra red social de psicología con una red social sobre pedagogía y con otra red social sobre sociología y empezar a discutir temas comunes entre estas instancias y tener pleno control de qué instancias se están conectando. Se puede publicar dentro de la instancia o toda la red de las instancias, por ejemplo, a nivel de escuela o a nivel de toda la universidad o a nivel interuniversitario, dado el caso. Como mencionaba, cada una de estas redes pueden generar sus términos de uso adecuados de acuerdo al contexto. Por ejemplo, definirlos, delimitar los alcances, obviamente definir el objetivo de la red y además permiten la moderación, es decir, que podamos tener profesores o usuarios más avanzados que puedan ir moderando cómo se va generando la discusión a lo interno de cada una de las redes. Y además, muy importante, que sería el uso seguro de los datos con un fin académico. Es decir, poder hacer un análisis de cómo estos datos están generándose y cómo los usuarios estarían interactuando entre ellos. Por ejemplo, para poder obtener análisis de redes sociales a través de la exportación de los datos utilizando otro software como Gephi o como RStudio y poder hacer un análisis, por ejemplo, de las etiquetas que se emplean dentro de las redes sociales. Es muy fácil, por ejemplo, hacer un análisis empleando un hashtag como lo hace, por ejemplo, Twitter y eso se puede promover dentro de nuestra red social y así hacer el análisis temporal o de frecuencia. De hecho, este gráfico es un análisis de una primera muestra de la red que hice alguna vez, un primer acercamiento y resultó muy útil a través de Gephi. Sin embargo, también podemos hacer análisis del discurso. Es decir, hacer un análisis de todas las publicaciones que se están realizando dentro de la red y poder utilizar modelos ya probados dentro de la psicología y no irnos con la finta de modelos, por ejemplo, que tienen muy buenas intenciones, pero que no tienen elementos psicológicos como lo que es el conectivismo. Pero sí poder utilizar, por ejemplo, modelos como el de Gilles Salmon que nos permite indagar sobre el acceso, la motivación, la interacción, llegar a la construcción del conocimiento. Y así poder indagar sobre qué se está promoviendo dentro de la red. Por ejemplo, la discusión, el compartir conocimiento o construir el conocimiento. Y esto nos ayudaría a darle sentido a todo lo que se está publicando dentro de cada una de nuestras instancias y poder así indagar cualitativamente inclusive cómo se está desarrollando la interacción ahí. Y bueno, ahora sí entrando en la práctica, nosotros llegamos a plantear ahora sí una red social que llama Ista Social, que tiene que ver con Ista Cala Social. Y está basada en Mastodon. Empezamos a utilizarla durante este semestre, que es de septiembre a enero, implementándola en actividades curriculares dentro de la instancia. Anteriormente utilizábamos para este tipo de actividades los foros de discusión en línea que venían dentro de la plataforma Moodle, pero convencí a algunos colegas de que en vez de utilizar los foros, pues llevaran a la instancia el desarrollo de estas actividades curriculares con, muchas veces con peso curricular, la gran mayoría de ellas, para sacarlas de Moodle y llevarlas a esta red social. Inclusive, en el caso que nosotros estamos aquí presentando, se está utilizando por algunos usuarios, por algunos estudiantes para hacer un juego de rol, dado que no tenemos ahorita prácticas en escenarios escolares. Y para esto tenemos a los estudiantes primero en una situación de revisar los términos de uso adecuados. Les dimos un manual de uso y además video tutoriales de cómo utilizar la instancia, darse de alta, cuáles son los elementos más importantes, como por ejemplo, el respeto de la cordialidad, que es una instancia moderada y que no se permiten cuentas falsas, excepto que seas profesor y que informes a los administradores de la instancia. Y así llegamos al caso de la preparatoria Gotham, que es una preparatoria ficticia para estudiantes de educación media superior, que están realizando prácticas profesionales sobre justamente realizar una intervención en una preparatoria. Los estudiantes debían indagar sobre problemáticas de la institución a través de preguntas a un director, que es el director de esta preparatoria. Y previamente ya se habían preparado tres escenarios de intervención. El embarazo temprano, los problemas con estrategias de aprendizaje y cyberbullying. Esta es una imagen de cómo se ve el avatar de nuestro director de la escuela, es el director Bruno Díaz, y entonces él les da la bienvenida a la instancia. El director contestaba a todas las preguntas que los usuarios hacían. Generalmente llegaban con preguntas con, oiga, director, maestro, ¿cómo está? Buenos días. Queremos saber cuáles son los problemas de su institución. Y entonces ya con este speech, este discurso previamente preparado, lo que se hacía era ir compartiendo elementos de estas tres problemáticas y dejar que los estudiantes eligieran cuál de las tres querían utilizar para realizar un diagnóstico primero y para hacer una propuesta de intervención después. Para cada uno de ellos se les compartió un documento con la descripción amplia de toda la problemática. Y esta descripción los estudiantes la utilizaron para cumplir con estas actividades curriculares que incluían el diagnóstico y el desarrollo de la intervención. En esta captura de pantalla podemos ver, por ejemplo, un pequeño diálogo que incluía preguntas y respuestas con estudiantes de su ayer. Para ello utilizamos el hashtag 0705 EduMedia, que es el nombre del módulo y el número también del grupo. Y ellos en esta primera fase tuvieron una interacción continua durante dos semanas. Aún falta por conocer la cantidad de mensajes que se generaron, pero los estudiantes generaron muchísima interacción con el director de la escuela preparatoria durante estas dos semanas y realizaron la entrega de esta primera actividad. La siguiente actividad incluye la planeación de la intervención que van a entregar ahora en noviembre y luego el video explicando la planeación y los resultados esperados que le van a entregar en enero. Todo esto a través de nuestra instancia Vista Social. De hecho, esta es una experiencia que está corriendo. Lo que pasa es que les traigo la primera parte, que solamente fue el diagnóstico a través de la implementación de la red y además la interacción con el director de la preparatoria ficticia. Entre los participantes del proyecto tenemos a los profesores Edith González Santiago, Julio Rivera Baños, Mario Morales Ruiz, Diana Natalia Lima Villeda y por supuesto yo. Pero a partir de toda esta interacción se están generando diferentes áreas de investigación. Tenemos cuatro estudiantes de octavo semestre y uno de noveno semestre que están desarrollando tesis sobre esta implementación tecnológica. Muchos de ellos están interesados en la motivación en el uso de la red social, por ejemplo. También la interacción entre los profesores y los estudiantes. La identidad en la red social y cómo se puede indagar en ella. La evaluación en la literatura social, porque todavía estamos generando justamente instrumentos de evaluación, criterios de evaluación, etc. Y también indagando en cómo los profesores realizaron el diseño didáctico, porque cada uno de los profesores de la izquierda generaron diferentes propuestas. Yo les acabo de comentar la mía, pero por ejemplo la profesora Edith González metió tres o cuatro grupos, la profesora Judi Rivera metió igual tres o cuatro grupos, y para cada uno de esos grupos propuso diferentes actividades. Muchas de ellas incluyen discusión sobre ejes de la psicología, por ejemplo, qué hace el psicólogo educativo. Otros están discutiendo sobre cuál es la importancia de algunos artículos del código ético del psicólogo. Otros están hablando sobre qué es lo que opinan sobre, por ejemplo, la psicología clínica. Algunos otros estaban comentando sobre el ciclo vital de la familia y cuál era la importancia para conocerla desde el punto de vista psicológico, etc. Actualmente tenemos alrededor de 150 estudiantes inscritos, cinco profesores, contándome a mí, y estamos utilizando de manera cotidiana. Los estudiantes han tenido muy buena recepción, la pueden utilizar desde su teléfono móvil. Y próximamente tendré... Quedan dos minutos. Y próximamente tendré los datos cuantitativos y análisis de interacción de esta red. De hecho, esta red también fue compartida, y es algo que me gustaría, con lo que me gustaría cerrar. Esta propuesta fue compartida en una conferencia que se llama Activity Pop Conference, que es el protocolo de interacción entre las redes sociales. Un asunto muy técnico de cómo se comunican entre sí las redes, pero había un eje sobre las experiencias de uso, y fue ahí donde decidí enviar la propuesta y muchos de los colaboradores, programadores y desarrolladores de este tipo de redes se mostraron muy interesados y desean colaborar con nosotros para poder mejorar la interacción en las redes desde el punto de vista educativo. Y es algo que no se puede hacer con las grandes corporaciones que precisamente toman decisiones de manera vertical. En este caso, ustedes pueden contactar a los desarrolladores y hacerles propuestas de mejora. Y ellos generalmente lo toman muy bien. Será todo de mi parte, les dejo mi correo, y pues también estoy disponible para preguntas, y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Manuel. A mí me pareció súper interesante cuando leí la presentación, dije, órale, me pareció bastante interesante. Tenemos preguntas, sí tenemos preguntas. No me voy a aclamar yo con las mías, porque sí hay, pero muchas gracias. Entonces, Sandra nos dice que si esto sirve para hacer investigación de opinión, o sea, se lo puedo comentar a mis alumnos que están realizando investigación y necesitan formas de poder hacer grupos de discusión. Sí, claro. De hecho, es una de las líneas que estamos indagando. Les comentaba, por ejemplo, muchos de mis colegas están planteando usos de la red en términos de qué es lo que opinan los estudiantes sobre algo del código ético, algún artículo, algún elemento. Y entonces, yo lo que les ofrezco a mis colegas, mis colaboradoras es, tú dime cuál es la etiqueta que están utilizando, el hashtag que están utilizando, porque es lo que estamos utilizando para diferenciar a todo el montón de estudiantes que están ahí colaborando. Y les hago la exportación. Y ellos pueden, por ejemplo, obtener sus cientos y cientos de publicaciones en un Excel y hacer un análisis ya sea cuantitativo o cualitativo de cómo se está empleando esta etiqueta, ¿no? O hacer un análisis como el que mostraba, de redes sociales, etcétera. O hacer un análisis, por ejemplo, de nube de etiquetas, desde que las palabras aparecen en grande y otras palabras aparecen en chiquito de acuerdo con la frecuencia de uso de cada palabra. Pero claro, de hecho, estamos haciendo indagaciones en ese sentido en un ambiente muy controlado como es esta red social. Muchas gracias. Y aquí nos dicen, no me quedó claro el proyecto de la prepa Gotham. ¿Es todo ficticio? ¿Se puede hacer igualito sin la parte ficticia? Sí, de hecho, planteé la idea alguna vez. Lo pensé de invitar a algún director que, pues, de veras, fuera director, ¿no? Que de veras tuviera una escuela e invitarlo a que estuviera al pendiente. Sin embargo, bueno, por la pandemia y que nos agarró así muy en curva, tuvimos un seminario de adecuación de las actividades prácticas in situ en los módulos prácticos de SOAYED, de la carrera de psicología. Y en ese módulo se me ocurrió la idea de conectar ambas cosas, ¿no? El proyecto de redes sociales con el proyecto de actualización de las prácticas para hacer frente a la pandemia. Y dije, bueno, dada la experiencia que tengo, porque he dado este módulo durante muchos años, planteé estas tres problemáticas. Pero, por supuesto, que podríamos invitar a alguien. Y tendría que tener el compromiso de estar conectado frecuentemente, por lo menos una vez al día, de estar contestando los mensajes, etcétera. Pero, por supuesto, se podría invitar a algún, algún, este, alguien de verdad, algún director de verdad, ¿no? Alguien de verdad. Miriam nos dice, me parece interesante la propuesta de utilizar estas redes porque le dan un fin académico a una herramienta muy cercana a los estudiantes. Gracias, Miriam. Sí, pienso que este es súper interesante la propuesta porque se están aterrizando cuestiones que tienen que ver con un diseño educativo, o sea, muy aproximados a la realidad, análisis de casos, ese tipo de cosas, pero en un ambiente que representa algo más relajado, o sea, no tan así de académico o evaluación, o sea, es como más relajado para ellos el ambiente de una red social. Entonces, eso le da un giro diferente. De hecho, nosotros tenemos, también tuvimos, planteó la profesora Julio Rivera algo muy interesante que fue la primera actividad que se planteó en la red, que fue comparte un meme psicológico. Y ya sabrán, ¿no? Compartieron cosas muy divertidas, pero además desde la disciplina, ¿no? Porque nosotros somos psicólogos, hemos visto muchos memes que se generan, los alumnos tienen un montón de ideas innovadoras y muy curiosas, y del imaginario social de los psicólogos, de lo que podemos hacer y no como psicólogos, etcétera. Todo eso lo compartieron como una actividad dentro de la red, y pues hay una cantidad de memes curiosísimos, y no por eso deja de ser disciplinario y no por eso deja de ser formativo, ¿no? Por ejemplo. Adelante, Sandra. A ver, José Manuel, es que estoy tratando de imaginarme que este espacio, yo soy tan anti-Facebook que ni tengo ninguna de estas redes sociales, pero sé que muchos de mis alumnos usan esos espacios como espacios de investigación, entonces meterse al grupo de, por ejemplo, embarazo adolescente, como decías, o ver qué está pasando con el tema de embarazo adolescente en Facebook. Además de todo lo que mencionaste, a mí me parece muy problemático usar eso, porque se vuelve muy difícil obtener el consentimiento de, con quienes, a quienes estás, los posts que estás analizando. Entonces, en este sentido, abres lo que estás planteando del Mastodon, abres uno específico para esto, invitas a gente, y ese podría ser una versión que tiene pedacitos como si fuera un focus group, pedacitos como si fuera un Facebook o un Twitter, porque puedes montar un, y lo puedes tener abierto por un periodo de tiempo nada más. O sea, digamos que hoy quiero hacer este simulacro de focus group. Invito a todos ustedes que entren a esta plataforma. Ahí tenemos la discusión. Todo esto es pregunta. ¿Así se puede usar? Sí, claro. Tenemos aquí la discusión. Yo voy moderando, poniendo las preguntas. Ustedes van comentando, ta, ta, ta. Y luego, como dices, eso se puede sacar para hacer el análisis de las comentarios. Sí, de hecho, se puede utilizar así. Nosotros lo que estamos haciendo precisamente es meter a todos los estudiantes de todos estos grupos, esperando, por un lado, generar interacción disciplinar, pero también, por otro lado, en algún momento queremos que los estudiantes se apropien de la red, ¿no? Entonces, por un lado, se puede hacer algo muy directivo como lo que tú generas, como lo que tú sugieres, con un focus group, con una temporalidad muy marcada, muy espacialmente delimitada, pero también queremos que los estudiantes en su imaginario empiecen a instalarse con que esta red social tiene gente, no solamente de mi grupo, sino también tiene profesores, también tiene gente calificada, tiene egresados, bueno, tiene por ahí un par de egresados, pero también tiene alumnos de los últimos semestres. Y yo, como alumno de primer semestre, me interesa conocer, ¿no?, a alumnos de los últimos semestres. Pero claro que podemos hacer algo muy específico y que tú puedas tener justamente esta moderación, porque inclusive para darse de alta ellos tienen que poner una pequeña justificación de por qué quieren generar una cuenta aquí. Entonces, me ha pasado, justo ayer me pasó, lo ponía en la red, alguien que está vendiendo medicina en Singapur, pues obviamente no lo dejé pasar, ¿no? Además te muestra la IP. Entonces, claro, esta IP la puedes buscar porque hay buscadores de IP, puedes buscar y sí, efectivamente están en Filipinas. Esos son bots, bots que están buscando precisamente huecos en redes sociales, etc. Para eso los CAPTCHA, famosos CAPTCHA de no soy un robot. Y entonces esta moderación te permite también quitar a las personas que no son de tu interés o a los que son más bien robots o que están promoviendo otro tipo de cosas para que nada más puedas tú tener gente que tú estás interesada en tener dentro de la red y por supuesto se puede generar todo tipo de preguntas, interacción. Inclusive tiene un modulito de encuestas, ¿no? Entonces tú puedes generar ahí una encuestita, compartir multimedia, videos y fotos. Y pues tienes tu perfil y puedes obviamente seguir a la gente, la gente te sigue. Es como un Twitter, haz de cuenta, es como un Twitter cerrado y con control, ¿no? Y en el que tú puedes tener además el uso de los datos y definir los términos de uso para que justamente todo el mundo lo lea y todo el mundo tenga en cuenta de que esto es con fines académicos y que si algún día se publica algo va a ser totalmente anonimizada la información, ¿no? Que si alguien quiere que su información se destruya nos avisa, ¿no? Y ya la mandamos a la papelera de reciclaje, etcétera, 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 ¿no? O sea, salir de estas corporaciones para tener un entorno disciplinar y generar estas discusiones. Pues muchas gracias. Vamos a ir perfilando. Ya estamos sobre tiempo. Le damos paso a Rebeca y una pregunta más en el chat. Y ya, porque tenemos que continuar. Adelante, Rebeca. Gracias. Oye, felicidades, José Manuel. Creo que estás proponiendo un espacio que está ahorita detenido, que es la cafetería o que es el espacio donde los chicos... El pasillo. El pasillo. Donde ellos ahí intercambian y que pasan muchísimas cosas, ¿no? Que son también muy importantes. Que se salen de las clases y del todo lo que ocurre durante una sesión. Aquí, mi pregunta es, ¿entonces se necesita alguien que esté moderando, que esté vigilando, que esté revisando esto que dices, que si alguien quiere entrar y que no pertenece al grupo? O sea, sí se tiene... Se necesita un... Además de que es software libre, que eso está muy bien. Se necesita un equipo que esté encargándose de eso. O sea, no se puede soltar así nada más a que una institución lo eche a andar. O sea, sí necesitas un grupo de apoyo que esté logístico, que esté revisando que todo esto ocurra. Si no se tiene eso, ¿cómo se podría suplir? Mira, ahorita lo que ha sucedido es que yo soy el equipo junto con mis colegas, que son cinco profesores, bueno, cuatro y yo, pero yo soy el administrador, entonces yo voy filtrando quién se quiere dar de alta. Lo que me ha sucedido, por ejemplo, es que uno plantea una actividad, había esta actividad de la red social, ¿no? Entonces yo les dije a mis estudiantes, tienen dos semanas para ir indagando en el diagnóstico de la institución. Y la fecha límite era un domingo a las 11.59, clásico en educación a distancia, ¿no? Ah, pues el domingo a las 9 de la noche, así un montón de gente queriéndose registrar, y yo aquí llegando a mi casa, de ver a mi mamá, ¿no? Y entonces así venía un montón de correos, porque te avisa por correo, o de tal se quiere registrar y darle alta, y viene la justificación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero tú puedes designar a un equipo de trabajo justamente, y a lo mejor dar roles específicos. Como mencionaba, en la teoría de la actividad, hay reglas y normas, pero también hay división del trabajo, ¿no? Y entonces tú puedes asignar a un moderador, a un moderador que esté al tanto de las etiquetas, al que esté al tanto de los registros. Se puede quitar la opción y que sea totalmente abierta, y que nadie modere, y que todo eso sea así abierto, y que nadie esté vigilando, y que todo el mundo se vaya dando de alta. Y eso puede ser, ¿no? De hecho, si ustedes buscan más todo en Google, o en cualquier buscador que ustedes quieran, van a encontrar muchas instancias. Hay una instancia mexicana, que es mctdn.mx, nadie modera, o sea, en realidad, tú te das de alta, te registras, y empiezas a hablar con la gente que está ahí, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? Pero como si queremos darle ahorita un perfil académico, pues tenemos que estar como más al pendiente. Va a llegar un momento en que a lo mejor tengamos que diferenciar actividades y roles, pero por el momento mis compañeros me ayudan a darle, darle vuelo a la red, darle comunicación, darle interacción, y yo me encargo de la parte administrativa y de mi grupo, ¿no? Pero claro, eso implica que sí haya un equipo de trabajo. En realidad, la única problemática que tenemos ahorita tiene que ver con generar una masa crítica suficientemente fuerte como para que los estudiantes sigan interactuando de manera autónoma, ¿no? Muchas gracias. La última pregunta la tenemos acá en YouTube de Isela Posada. Saludos, doctor Mesa. Siempre es muy interesante conocer sus investigaciones. Tengo una pregunta. ¿Qué ventajas tiene la red disciplinar que no tienen los foros en la plataforma educativa? Pues bueno, como comentaba en la diapositiva, creo que una de las grandes ventajas es que se pueden conocer entre ellos sin estar en Facebook, ¿no? No sé, creo que los alumnos no son todavía muy críticos con respecto a las redes sociales y cómo se den su información, porque yo he visto que muchos utilizan Facebook, pero este es un entorno, yo creo, como decíamos hace rato, son como los pasillos de la escuela en donde no tienes que ceder tus datos, pero seguimos hablando de la disciplina, ¿no? No tan formalmente, pero seguimos aprendiendo entre nosotros, ¿no? Entonces, nos ha pasado que estudiantes de los primeros semestres empiezan a conocer con estudiantes de los últimos y empiezan a interactuar entre ellos, empiezan a preguntar cosas, ¿no? Empiezan a generar una pequeña, esta sensación de identidad con la comunidad, ¿no? Esto que muchas veces nuestros estudiantes de Australia nos decían, es que todavía no me identifico tanto porque yo estoy a distancia, ¿no? Tal vez este sea un buen eje, precisamente para generar identidad, ¿no? A través del uso de una red social que va más allá de tenerlos en pequeños espacios dentro de Moodle, en donde nada más pueden interactuar con el docente, en donde además los estudiantes se ponen de acuerdo por WhatsApp y van y ponen la respuesta de lo que se les pide en el foro, ¿no? O sea, mis estudiantes me han dicho, ¡ay, sí, cuando usted nos pide algo, nos ponemos de acuerdo en WhatsApp y luego ya lo pegamos en el foro! Entonces, hay que tratar de generar nuevos espacios para la interacción que justamente cumplan estos huecos académicos, ¿no? Pues muchas gracias, Manuel. Muy interesante. Creo que nos dejas mucho en qué pensar, sobre todo en estos nuevos espacios, nuevos escenarios. De aprendizaje, pero bueno. Vamos a continuar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahora, con Felipe Moreno Piedra Ita Hernández, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nos acompaña desde Ecuador. Hola, Felipe, bienvenido. Él es profesor de grado y posgrados de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, responsable del Centro de Simulación Clínica de esta misma institución, especialista en medicina familiar. Tiene un posgrado en desarrollo e implementación de evaluaciones tecnológicas sanitarias por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina. Una certificación del Center for Medical Simulation y una certificación Essentials of Simulation y formación en tutoría médica, docencia en ciencias de la salud y telesimulación. Médico tratante en una clínica familiar. Entonces, él nos va a hablar acerca justamente de telesimulación, recurso de aprendizaje clínico, y es cómo usar la simulación remota para el entrenamiento en competencias clínicas en estudiantes de ciencias de la salud. Adelante, Felipe, bienvenido. Es toda tuya la pantalla. Hola, Felipe. A ver. Es que no puedo activar. Dame un segundo, Felipe. Sí. Ok. Gracias, Oro. A ver, tránsito. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, Felipe. Adelante. No podía reactivar mi audio. ¿Me confirman si es que tal vez se está viendo mi pantalla? Ya la vemos. Ahí está. Bueno, buenas tardes con todos. Un placer estar acompañándoles en este foro y por haberme recibido para presentar algunas cosas respecto a simulación. Bueno, y antes de empezar, quisiera dar una pequeña declaración previa, que no tengo conflicto de interés y que, bueno, solo pertenezco a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que pueden apreciar aquí, que queda en la ciudad de Quito, que es la capital de mi país. Es siempre gustoso de participar en actividades en su país también. Y, bueno, tengo algunas cosas que mencionar y espero que me alcance el tiempo. Dentro de lo que había planificado, quiero hablar un poco acerca de la simulación clínica. Yo les voy a hablar más de educación médica. Ese es mi sesgo, mi enfoque. Después vamos a hablar un poco de la simulación, las conclusiones, y espero alcanzar algo de perspectiva también. Para empezar, debemos siempre hacer una reflexión en cuanto a que, como les decía, voy a hablar de educación médica un poco más, y siempre lo que buscamos es el aprendizaje centrado en el alumno, basado en competencias, obviamente la inclusión de nuevas tecnologías, modelos de evaluación, destrezas y habilidades, y obviamente mantener la docencia ante circunstancias especiales. La simulación clínica nace como una metodología o una estrategia, digamos, buscando el poder en esta pirámide muy tradicional que los que hacemos de educación estamos acostumbrados a tratar de identificar a que el alumno demuestre sus conocimientos, actitudes, prácticas, ya que por lo menos, al menos en la práctica de la salud, es difícil hacer una evaluación in situ de todas estas competencias, porque actualmente hay consideraciones inclusive hasta éticas de no poder exponer a los pacientes, de la privacidad y otras circunstancias. También aquí hay que analizar un poco esto de la diferencia que existe entre la educación centrada en el profesor versus centrada en el alumno, y cómo vamos cambiando nuestros papeles con el estudiante también, en cualquier grado de formación. Debo decir también que dentro de las teorías del aprendizaje que sustentan a la simulación clínica, nos encontramos algunas de las cuales podemos ir extrayendo algunas ideas, pero sobre todo debo resaltar que es la andragogía, hemos hablado del aprendizaje del adulto, el aprendizaje experiencial, sobre todo de KOLF, y la práctica reflexiva, y bueno, y algunas otras que inclusive son un poco más modernas. Pero sobre todo, este es lo que más sustenta el aprendizaje de KOLF, en el cual la persona tiene que vivir una experiencia y pasar por un proceso de reflexión, conceptualización y experimentación para poder lograr un aprendizaje que es relevante y significativo. Eso es importante y creo que todos los que hacemos docencia lo buscamos. El problema es que en algún momento en la historia de la educación médica se dieron cuenta o nos dimos cuenta que estamos exponiendo a los pacientes. Creo que en la mayoría de países a nivel latinoamericano teníamos una formación en la cual la persona que estaba en formación iba y estábamos acostumbrados, al menos en mi país decíamos, a meter mano y al que dañando, dañando se aprende. Así lo decimos acá. Entonces, pero en algún punto esto no es adecuado para el paciente. Piensa usted, ¿qué sentiría si es que usted va a una consulta médica y la está atendiendo un estudiante de medicina que no tiene todavía algún conocimiento? Peor aún si es que todavía está intentando aprender a hacer alguna técnica quirúrgica o alguna circunstancia. Y de ahí nace este movimiento que se habla de la seguridad del paciente y de que muchos de los errores que se cometen en medicina es justamente por la falta de experiencia que pueden tener los estudiantes de ciencias de la salud. De ahí es que surge la necesidad de que nosotros podamos empezar a aplicar estos conocimientos para formar en habilidades, en destrezas, en competencias y tratando de eliminar estos factores humanos que muchas veces son los que interfieren y los que desencadenan los errores, al menos en la práctica de salud. Entonces buscamos un aprendizaje que reúna todas estas características de aquí. De ahí es donde nace la simulación clínica como una metodología que pretende simular o emular una situación, un escenario, para que las personas puedan experimentar una representación de un acontecimiento lo más cercano a la realidad para que puedan practicar, aprender, evaluar, probar, adquirir conocimientos. Esta es la definición del Center for Medical Simulation, donde tuve la oportunidad de hacer una instrucción sobre todo. Y bueno, esto no es algo nuevo, no les traigo algo que se inventó recién ni a pretexto de la pandemia, porque ya desde antes se tenían muchos de estos fantomas y de estos muñecos que ayudaban a formar en habilidades. De hecho, inclusive hasta en materiales de tela, por ejemplo, se habla de que en Francia ya lo ocupaban antes para practicar, por ejemplo, partos. Dentro de estos tenemos muchos y la simulación clínica también viene un poco del derivado de lo que usa, por ejemplo, los pilotos simuladores de vuelo antes de que se expongan a un avión en realidad. Entonces ahora tenemos desde cosas muy pequeñas hasta simuladores muy grandes que parecen en realidad humanos que tienen esta figura y que pueden hacer muchas, inclusive predecir fisiológicamente las reacciones del cuerpo. Entonces tiene algunos beneficios esta técnica, pero sobre todo, resumido aquí, el garantizar la seguridad de una persona, el fomentar la intimidad y la seguridad de estos pacientes, disminuir estos errores por la posibilidad de la práctica, aumentar las habilidades clínicas al poder seguir repasando y repitiendo, aumentar las habilidades no técnicas también, dependiendo de la complejidad, porque yo le puedo enseñar a una persona a que ponga una inyección, nada más, solo esta técnica, y después ya enseñarle habilidades un poco más complejas en escenarios en el cual yo le pida que ponga una inyección a una persona ya integrando competencias de comunicación, de trabajo en equipo, de registro médico, por ejemplo. Que se desarrolle esta docencia en un entorno controlado y seguro, tanto para los estudiantes como para los participantes, como para el docente. Y también otro problema que tenemos es la limitación de entornos clínicos que le denominamos, o sea, del poder ir a un hospital o a un consultorio a hacer una práctica, como les había mencionado. Entonces, algunos aspectos que creo que es importante resaltar antes de entrar todavía en tema, es que siempre una experiencia simulada, como en todos los ejercicios en docencia, deben ser orientadas a metas educativas, a objetivos de aprendizaje. Porque este simulador y el material se preparan en función de esto. Pero sí es importante hacer énfasis en que no se trata de la tecnología, sino se trata de la docencia, como ya hemos hablado, como hablaron las personas que me antecedieron. De nuevo, los objetivos de aprendizaje, que sean muy enfocados, por ejemplo, específicos, medibles, alcanzables, reales y durante el tiempo. Y ser concordantes también, porque la medicina tradicional también estaba acostumbrada a que a los alumnos les pongamos ya escenarios súper complejos, desde que ingresan para que aprendan a las malas, digamos, pero no nos damos cuenta de que mientras más ruido tenga algo que yo preparo y le doy menos señal, el estudiante no se va a dar cuenta. Entonces, todo tiene que ir concordante con el nivel de formación que tenga. De ahí, otro aspecto que es importante señalar en simulación es lo que se denomina la fidelidad, el grado en el cual se reproduce la realidad. Y ahí podemos tener una fidelidad técnica, o sea, la física, de que yo le lleve a una persona y que en realidad tenga una ambientación como de un quirófano o de un consultorio. Conceptual, por ejemplo, que tenga congruencia con lo que estoy proponiendo, que si yo le digo, vas a operar a alguien, yo le ponga un escenario de un quirófano y no le ponga un escritorio de un consultorio. Y la fidelidad psicológica, inclusive, el escenario, entonces, garantizar de que tengan algunas ambientaciones, por ejemplo. Aquí también se habla de la fidelidad de los simuladores, en cual, obviamente, el material que yo estoy empleando también sea lo más cercano a la realidad. No me voy a detener mucho más en esto, pero la simulación como tal tiene algunas etapas, desde la preparación teórica, la fase previa, en la cual yo le digo al estudiante lo que voy a hacer, lo que vamos a ejecutar en esta práctica. Aquí yo estoy haciendo, lo que estaría haciendo es explicándole bien, explicándole los materiales y garantizando la seguridad psicológica de esta persona. No se trata del factor sorpresa. Después, la ejecución de la simulación como tal, en la cual se puede grabar o no. Y después, el corazón de la simulación que se habla es del debriefing. El debriefing es la sesión posterior a la simulación. Y básicamente es donde se centra la parte más importante de la simulación. Este se habla de que debe ser realizada por un personal competente, porque en este se busca encontrar el modelo mental de la persona, del estudiante, que lo llevó a ejecutar esas acciones. Para hacerlo con un buen juicio, ojalá, si se puede, un aprendizaje reflexivo y que el estudiante haga una introspección y una autoevaluación en realidad de por qué él ejecutó de una u otra forma adentro de ese escenario. Entonces, pero obviamente teniendo en cuenta de que luego de exponerse a un escenario lo más real posible, se pueden tener algunas emociones. Y que si es que yo no libero de esta energía que se tiene después de un ejercicio práctico, el estudiante no va a tener un aprendizaje significativo también. Después, también lo que interesa con el debriefing es conectar la teoría que trajo el estudiante previo con lo que vivió y conectarlo con el mundo real. Para al final terminar con unos conceptos para llevar a casa, resumir lo aprendido y generar acuerdos para futuras ocasiones en el contexto real si se presenta de nuevo esto. Una de las ventajas de la simulación y de lo que hablaba, por ejemplo, la compañera que me antecedió, es justamente aprovechar el momento del error, del ensayo error, en un contexto controlado, para yo no hacer solo una retroalimentación, sino aprovechar para que el estudiante se dé cuenta y analice ese contexto en un entorno, obviamente, que es seguro para todos. Estábamos acostumbrados a vivir así. Estas fotografías les explican un poco de cuál es el contexto de nuestro centro de simulación acá en Quito, Ecuador. Y nuestros estudiantes podían hacer de estas formas las prácticas y hacer esto y muchas más cosas de lo que ustedes se pueden imaginar en contextos clínicos, que nosotros lo preparamos dependiendo de la práctica que tengan. Pero con el escenario del COVID vino la crisis, pero también como médico familiar puedo decir que de las crisis nacen las oportunidades. Y la adaptación y en general la educación, tuvimos que aprender a adaptarnos al uso de las tecnologías, a acelerar esto que se veía venir un poco no tan rápido. Y sobre todo a trabajar a distancia. Muchos centros de simulación a nivel mundial paralizaron sus actividades y aprovecharon esas oportunidades. Y una reflexión primera que debo hacer aquí es de que hemos pasado un tiempo de pandemia y que tenemos algunas conclusiones, reflexiones aprendidas durante este tiempo, pero todavía seguimos aprendiendo. Todavía, hasta este momento, todavía estamos contextualizando y empezando a aplicar, inclusive algunas circunstancias. Ha sido una gran época también dentro de lo que ha sido difícil y dentro de lo que ha significado en el contexto social, económico para todos nuestros países. Pero ha sido un escenario súper bueno porque hemos tenido una colaboración, una apertura de toda la información, un momento en el cual se ha generado prototipado, por ejemplo, y en el cual los centros de simulación o los laboratorios de simulación hemos servido, por ejemplo, hemos pasado de tener las aulas llenas con prácticas durante todo el día, durante seis, por ejemplo, días a la semana en el caso de nosotros, hasta tener cerrado prácticamente y extrañar bastante a nuestros simuladores, en el cual hemos ido con mucho miedo al inicio, por ejemplo, a probar prototipos de respiradores, por ejemplo, a hacer pruebas preclínicas, a ver si funcionaban algunos dispositivos, a generar videos de habilidades en los cuales nosotros pretendíamos que nuestros estudiantes puedan volver un poco más tangible ese aprendizaje práctico dentro de una pantalla. Y preparación asistencial, entonces algunos centros de simulación a nivel mundial inclusive están sirviendo como para generar o videos o generar prácticas, por ejemplo, de cómo ponerse un equipo de protección personal antes de entrar a un escenario COVID. Eso es lo que fue en la primera ola o en la primera parte de la primera ola que se mencionaba del COVID. Pero actualmente nos hemos ido adaptando y hemos ido generando algunas ideas que yo les traigo a compartir el día de hoy respecto a cómo funciona esta parte de la telesimulación. Hemos generado casos digitales. En nuestro caso, por ejemplo, hemos generado casos preparados con desenlaces creados con hipervínculos, por ejemplo, en un PowerPoint o en programas más sofisticados, en los cuales se podía ir valorando la toma de decisiones de los estudiantes en cuanto a un procedimiento, en cuanto a un tratamiento, en cuanto a un conocimiento clínico, por ejemplo. Se han desarrollado también simulación in situ, que no son más que aprovechar el contexto de estar en una unidad clínica y practicar ahí mismo con los estudiantes dentro de lo que sería un marco controlado y seguro. Entonces eso se denomina simulación in situ y se ha aprovechado y algunas personas lo están realizando y haciendo el debriefing posterior en ese escenario. Haciendo simulación en línea, les voy a dar alguna herramienta igual. Entonces creando material multimedia y de preferencia interactivo para que los estudiantes también puedan ir practicando e ir interactuando sobre todo, haciendo un aprendizaje un poco más práctico. Hacer igual videos preparados con nuestros mismos materiales, con los mismos simuladores que tenemos y exportarlos para que sean de acceso a la docencia, a todos los docentes y a nuestros mismos estudiantes. Algo que se ha denominado simulación to go y que estamos planificando es, por ejemplo, también el poder hacer mediante un sistema de entrega o mediante un sistema que el propio estudiante vaya a retirar de la misma universidad un simulador que le ayude a generar una habilidad, por ejemplo, con un método de renta, por ejemplo, o de préstamo más bien. También se han generado avatares que pueden ser avatares multimedia o avatares reales. Algunos centros de simulación a nivel mundial están trabajando así. Entonces nos conectamos, por ejemplo, en una sesión de Zoom o de cualquier plataforma de videollamada y nosotros, por ejemplo, yo tengo un avatar ahí adentro del centro de simulación en un contexto controlado y yo le voy pidiendo que ejecute algunas actividades, entonces con avatares humanos inclusive. Quedan tres minutos. Sí, ya, gracias, ya termino. El uso de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta y la simulación mental que es muy importante también. Pero nos lleva a la telesimulación y el debriefing y aquí básicamente lo que debemos concatenar de lo anterior que les expliqué de la simulación es de que el participante no está en el centro de simulación, está de forma remota. Y esto igual puede significar que se puedan hacer las mismas actividades inclusive de debriefing y de todas las actividades que se puedan cumplir. Pueden involucrar, por ejemplo, gamificación como la simulación online y también se puede hacer con presencia virtual o telepresencia sobre todo para las personas que vayan a hacer la retroalimentación posterior. Entonces, por ejemplo, yo les invito a pensar, a imaginarse, podemos poner en alguno de estos escenarios una foto para que el estudiante se pueda imaginar que está ahí y pueda hacer un poco más tangible este contexto en el cual nosotros le estamos poniendo. Esto también de la fidelidad que les hablaba. Entonces, por ejemplo, en escenarios en los cuales nosotros les ponemos casos clínicos, también les proyectamos los exámenes de laboratorio para que sea mucho más realista. También estos son, por ejemplo, los que les decía que tenemos pensado en que los estudiantes puedan ir a retirar y puedan ir a practicar en sus casas con sus familiares o en simuladores también. Y aquí estamos, por ejemplo, usando la plataforma con uno de nuestros actores de paciente simulado, el cual aprendió un escenario y nos sirvió para hacer una evaluación de unas competencias de un contexto. Esto también colabora con la fidelidad psicológica, por ejemplo, las plataformas ahora nos permiten tener, por ejemplo, cambiar los fondos y esto nos ha permitido aumentar la fidelidad para hacer pensar al participante que ellos, por ejemplo, están en un entorno juntos. Y hay algunas plataformas donde podemos encontrar mucho más material como esto. Y solo para recrear la última parte de la simulación online, por ejemplo, esta es una de las plataformas que nos permite ir valorando la toma de decisiones interactivamente y que el estudiante vaya valorando, tomando, interactuando con un paciente virtual, por ejemplo. Bueno, quiero despedirme con una foto de mi ciudad, de Quito. Bueno, quiero dejarles esto y, bueno, abierto a las preguntas y muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Y pues sí, ya tenemos preguntas, acá tenemos una pregunta, pero, antes que nada, muchas felicidades. Creo que la simulación es una gran herramienta que creo que vino a revolucionar muchas áreas, pero sobre todo, o una de las que quedaron muy marcadas por son ciencias de la salud, precisamente por lo que indicabas, ¿no? Y creo que la manera de ajustar la simulación ahora a una manera remota es muy interesante. Entonces, como les dije a los exponentes, ya no voy a dar las mías ni nada, voy a dejarlos pasar a ellos. Y adelante, tenemos aquí a Miriam que le gustaría hacer una pregunta. Adelante, Miriam. Sí, cómo no, gracias. Gracias. En primer lugar, felicitarlo por su excelente presentación. Gracias. Pero me quedo con una pequeña duda. ¿Qué limitaciones observa usted en este proceso? Voy a poner un ejemplo. Normalmente los cosméticos se prueban en células que están en una bolsita, ¿no? Hay kits para probar los fármacos, por ejemplo, ¿no? Y no es exactamente igual que utilizar, por ejemplo, un ratoncito o un sistema vivo, ¿no? Hay lo que sacrificamos en ese intercambio o en esa reducción, vamos a decir, un poco de la realidad, es precisamente la complejidad de un sistema vivo. Entonces, yo quisiera, desde su perspectiva, desde su experiencia, si nos pudiera aclarar un poco qué limitaciones tiene también esta forma de trabajo. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, entiendo que se refiere a la complejidad del desarrollo de los escenarios. Entonces, sí, es una limitación muy importante porque la simulación no es económica, digamos. No, por ejemplo, esta es una metodología que se llama MULASH, que es el preparar justamente de lo que estábamos hablando de la fidelidad psicológica, de que si yo voy a actuar, voy a participar con un paciente que está, por ejemplo, politraumatizado, que ha tenido un trauma, poder recrear físicamente con pintura o con maquillaje el que está golpeado y afectado, o crear una herida, por ejemplo. Inclusive, va más allá de crear fluidos como, por ejemplo, sangre u otro tipo, e inclusive generar hasta, en ocasiones, hasta el sentido del olfato que puedan percibir ciertas cosas los estudiantes. Eso es lo que le hace costoso. Obviamente, los simuladores que tenemos ahora disponibles en el mercado pueden ascender a casi 200 mil dólares, por ejemplo, simuladores que recrean perfectamente la cara de una persona, inclusive que están casi en la capacidad de responder medio predictivamente y de interactuar fisiológicamente con la imposición de un fármaco, de un medicamento. Entonces, esa sería una de las mayores limitaciones. Otra de las limitaciones que ya se ha hablado también aquí, es de que esto es una metodología. No todo se puede solucionar con simulación. Depende de la formación, por ejemplo, de los docentes. Eso es algo que siempre conversamos en todos los contextos de formación de simulación, que la inclusión en el currículo es algo muy importante, lo primero. Y después, también la capacitación del personal docente. Estos cursos pueden llegar a ser muy costosos y a tener que viajar, inclusive, para hacerlos, porque no hay disponibles en todos los países. Yo siempre reconozco que ustedes en México tienen una formación muy grande en simulación. Tienen, de hecho, eventos de talla hasta mundial en esto, que ya mismo, inclusive, se van a dar en algunas universidades. Entonces, esas son un poco de las limitaciones, yo diría, el costo de la formación docente. También la implicación de los estudiantes, porque yo le puedo poner un simulador, por más que parezca lo más real, si el estudiante no quiere tener implicación, él lo va a ver como un muñeco y no lo va a ejecutar. Pero lo importante de esto es la parte previa de la simulación en el briefing, en el cual uno le pide al estudiante que, por favor, se implique en el escenario y que ejecute, porque si puede ejecutarlo ahí, después podrá ejecutarlo en la vida real. Muchísimas gracias. Gracias. Rebeca, también quiere hacernos una pregunta. Adelante, Rebeca. Sí, gracias. Felicidades, Andrés, me parece súper interesante lo que propones. Y mi pregunta está en, cuando se pasa esta experiencia a la, fuera de la universidad, o fuera del hospital, o fuera de un entorno, fuera de un, que vamos, que se va a la casa. Me estoy imaginando que los estudiantes continúan con este aprendizaje. ¿Qué pasa ahí con el ancho de banda, que ya en la casa es otro, que no va a ser súper bueno como existe en la universidad? Y que lo reactivo del simulador se atora o se traba o se entiende que estos sistemas de simuladores funcionan muy bien siempre y cuando tienes una conexión de estas que no son domésticas, que no son de las que te dan para uso residencial, sino son conexiones que son mucho más estables. Y entonces que todo lo que hay de reactivo y de la posibilidad de interactuar, donde dices sí, sí, ahí, o no, corta menos, o no sé, aquella cosa que tú estás aprendiendo, ocurra de manera simultánea. ¿Qué alternativas ves ahí como para poder hacer eso? Te lo digo porque yo he trabajado con danza mediada por redes y ese es el gran problema de cómo podemos estabilizar una conexión y poder realmente interactuar sin tanto delay. Muchas gracias. Justamente creo que ese es un problema que al menos en mi país sí nos ha costado bastante, no solo en la educación superior, sino a todos los niveles, porque no en todas las casas había un dispositivo de conexión y no en todos los sitios había internet. Y todavía, ya a pesar de que vamos ya un año, ya vamos a camino un año, todavía no se ha logrado solventar esto. Sí es un problema, por ejemplo, una de las plataformas que yo les enseñé, que les puse, es bastante pesada y se demora en cargar, y a veces hasta se cuelga por esto. Pero creo que es momento también de aprovecharle, de aprovechar la situación, ver la oportunidad. Entonces, justamente conversábamos con el proveedor y se ha logrado hacer, por ejemplo, que tú te puedas descargar las aplicaciones para generar mayor rapidez. Entonces, son opciones que se va teniendo, ¿no? Y retroalimentación, en el cual esto ya son temas de programación que yo como médico entiendo una partecita nomás por mi afinidad, pero nada más, entiendo que se van haciendo afinaciones en las aplicaciones o en las interfaces poco a poco. Pero un poco, yo el mensaje que tal vez quisiera transmitir es de que muchas veces se cree que la simulación es más los simuladores. Yo les quiero poner un ejemplo por decirles. Un profesor que tenemos, que conversamos respecto a... Él daba reanimación cardiopulmonar, cómo hacer compresiones torácicas. Tú puedes hacer este mismo escenario, tú puedes hacerlo en uno de los muñecos que yo puse ahí, que es todo humano y que te dice si las compresiones son adecuadas y si está oxigenando bien y todo eso. También lo puedes hacer con un otro simulador que tenemos, que es una cabeza de plástico y un torso de fómics o un poliuretano, por ejemplo, con un resorte incorporado y nada más. O en este contexto, los estudiantes, por ejemplo, se les pidió que lo hagan, no con sus familiares porque no es posible, pero lo ejecutaron con almohadas. O algunos les metieron en camisetas, por ejemplo, entonces se ejecutó. Lo importante de la simulación no se trata de la tecnología, sino de que vivas la experiencia. Y después aprovechar esa experiencia para no hacer leña del árbol caído cuando hay errores, sino aprovechar para que el estudiante se dé cuenta de que tuvo un error o más bien también, si es que fue un desempeño excelente, fomentar a que lo siga siendo así. Ese es el beneficio y creo, y eso es lo que más me enamoró de esta metodología, ¿no? Entonces, de que se pueda emplear esto. Entonces, tú puedes enseñar, con el ejemplo que te acabo de poner, lo mismo con tres escenarios y no se trata solo de la metodología, ¿no? Temprano decía que se trata más del docente más que de la tecnología. Sí. Muchísimas gracias por los comentarios. Muchísimas gracias por las preguntas y a todos. Voy a terminar con este comentario de Sandra que dice, la simulación, la demostración y la experimentación, tres elementos que podemos todas incluir en nuestras herramientas. Y sobre los simuladores y sobre lo que están comentando, dice, habría que pensar cómo generar simuladores de bajo costo con lo que hay en casa, ¿no? O sea, muy rescatando lo que dices, Felipe, de tal vez no es tan importante la tecnología, sino la experiencia, ¿no? Y en lugar de lo que dice, igual Sandra, es la experiencia el hacer cuando surgen las dudas, ¿no? Y todo esto finalmente nos lleva a un aprendizaje. Sí, justamente, perdón que me robé un último comentario. Justamente creo que algunos centros de simulación que logramos tener a personas que son un poco más entendidas, por ejemplo, en materiales. Hemos echado mano, por ejemplo, de impresión 3D, de mezclas de materiales. Como les decía, no se trata completamente del simulador. Hemos hecho a veces, por ejemplo, para suturas, solo con este mismo poliuretano de Fomix, por ejemplo, puedes hacer, porque si el estudiante lo puede hacer tranquilamente, después lo va a poder ejecutar en un paciente real, cuando llegue su momento. Entonces, sí, sí se está trabajando, y creo que a nivel mundial, cuando vamos a congresos de simulación o cuando compartimos en estas actividades, hay muchos trabajos que se presentan de eso. Sí, eso generaría otra charla más respecto a esto. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Voy a cerrar la mesa. La verdad es que nos extendimos, pero fue una maravilla, porque creo que hubo mucha reflexión y muchas cosas que rescatar, y eso nos enriqueció mucho a todos. Voy a cerrar la mesa, porque a la una tenemos talleres, entonces también están interesantes. Entonces, vamos para allá. Voy a cerrar con una reflexión, hablando ya en general. A lo largo de esta mesa vimos diversas presentaciones, diversas ponencias, acerca de cómo fue ajustar lo que teníamos muy en lo presencial hacia lo virtual. ¿Cómo lo hicieron y todo eso? Vimos los retos y desafíos que implica todo esto, algunas desventajas, porque vimos, sí, desventajas. También pudimos sacar algunas ventajas que salieron ahí, de citas muy interesantes, y algunas cosas que podrían decir, híjole, solo bajo esta situación me podría haber salido, ¿no? Tal es el caso de que quizá es muy importante que los estudiantes se desprendan, o se independicen un tanto de los maestros, y comiencen a indagar en su autonomía. Otro es el caso de que quizá ya estaba sobre la mesa este planteamiento, pero pues ahora con mucha razón nos dimos cuenta, ¿no? De que el error es importante para el aprendizaje, y que quizá tendríamos que voltear a ver cómo enseñar a partir incluso del error, ¿no? Para que no sea algo tan temido, que son cosas que usualmente tememos como estudiantes, ¿no? Incluso como docentes, como personas. Entonces, ahora yo me los dejaría con esta reflexión como la mesa, ¿no? Sobre la mesa. ¿Qué sigue ahora? O sea, ¿qué va a seguir? Yo en la mesa de ayer les decía, creo que todo lo que vimos este día tiene que ver mucho con la crisis, y con lo que la crisis nos dejó. Ya vimos todo lo que pudimos sacar, cómo se despertó nuestra creatividad ante esta crisis, pero ahora, ¿qué sigue? Cuando regresemos a lo normal, porque creo que ya no va a ser lo que conocíamos antes, ¿vamos a regresar iguales? Cuando regresemos y cuando lo que vivimos cambie. Y si bien ya las cosas no son 100% virtuales, y podamos regresar a nuestras instituciones y poner nuestros pies ahí, ¿qué sigue? ¿Será que podemos rescatar algunas cosas de las que aprendimos en esta etapa para aplicar en esa otra nueva etapa, y que las cosas cambien y se direccionen hacia un futuro que quizá implique ya más enseñar en la incertidumbre, también recuperando la ponencia magistral, y que eso nos pueda dejar cosas buenas en cuanto a aprendizaje. Otro de los retos en el que sigue es aprovechar las oportunidades que esta etapa nos pone, ¿no? Por ejemplo, este es un gran reto que salió de estas ponencias, ¿qué soluciones tenemos que empezar a buscar? ¿Qué oportunidades tenemos que empezar a abrir para aquello que nos dimos cuenta que quizá aún la tecnología no me puede suplir, como lo veíamos en el caso de enseñanza de ciertas cosas que tienen que ver con conocimiento de, o con prácticas que tienen que ver con kinestesia, con el cuerpo y con todo este tipo de cosas, o incluso cuestiones que tienen que ver con ciencias de la salud muy específicas, ¿no? Entonces, esos son los retos que dejo sobre la mesa, se los dejo para que lo piensen y reflexionen. Les agradezco muchísimo, muchísimo la participación, la puntualidad, la permanencia, y las maravillosas dudas que nos dejaron reflexionar y aprender de ustedes y con ustedes. Muchísimas gracias.